078-72-26 078-72-26 Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión tercera del Congreso de Historia de la Psiquiatría con fecha 27 de julio del 2021. Le doy la palabra al doctor Orlando Auraço, presidente de la asociación. Adelante, doctor Auraço. Muchas gracias, colegas. Como estamos en la semana de la proclamación de la independencia, permítame hacer un saludo a todos los miembros de la institución. Bueno, es necesario recordar que el 28 de julio de 1821, a las 10 de la mañana, se realizó la proclamación de la independencia del Perú en cuatro plazas de Lima. En la plaza de armas, en la plaza Nuestra Señora de las Mercedes, que queda en el Girón de la Unión a tres cuadras, en la plaza Nuestra Señora de la Inquisición, hoy el Congreso, y en la plaza de Nuestra Señora de Santana, hoy la plaza Italia. La plaza Italia, exacto. La plaza Italia. Entonces, es necesario que nosotros, como académicos, como intelectuales, tengamos algunos conceptos generales y claros con respecto a este hecho. Siempre los historiadores dicen de que los cambios de la monarquía a la república fue iniciada a fines del siglo XVIII, con dos eventos importantes, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos dos eventos hicieron que en todo el mundo se cambien los gobiernos de la forma monárquica a la forma republicana. Desde luego, nosotros estábamos en este hecho. Sin embargo, también es necesario hacer un análisis de una cosa tan simple como, por ejemplo, ¿por qué es que nuestros libertadores, don José de San Martín y don Simón Bolívar, vinieron de fuera? Y algo muy importante que ahora está en estudio, de que ellos fueron discípulos de la Logia Amazónica de Londres. Entonces, los estudios ahora, con respecto a este hecho histórico, están en la influencia de los mazones en la política del mundo. Según los investigadores, se tienen datos que aseguran que la Logia Amazónica de Chile, Lautaro, influenció en la independencia del Perú. De que San Martín viajó a Guayaquil, sencillamente a recibir las órdenes de la Logia, para saber de que el encargado de culminar la independencia de Latinoamérica, era Bolívar. En fin, estos hechos, indudablemente, a nosotros como historiadores, nos competen, pero nos competen más el saber qué médicos estuvieron antes, durante y después de la proclamación de la independencia. Algo muy interesante que lo dejo a los estudiosos. Entonces, con este acápice, quiero saludar a todos los miembros de la institución y a desearles unas felices fiestas patrias. Muchas gracias. Continuamos con nuestra sesión correspondiente al 27 de julio de 2021 e invitamos a la lectura del acta anterior. Por favor, el encargado de la lectura del acta anterior sirva a hacerse presente. Doctor Antonio Limay. Gracias. Gracias. Micro, micro. Antonio Limay, micro. Ya. Ahora sí, ¿sí se escucha? Sí, sí. Correcto. Adelante, Limay. Es el acta número 38. Solamente una pequeña, agregar una pequeña cosita, nomás, yo sé que es algo polémico, faltaría, que sí hubo un intento de revolución en el Perú que era de Tupac Amaro un segundo en el año de 1780, que es tan igual o casi la misma fecha que la independencia de los Estados Unidos e inclusive antes que la revolución francés. Pero eso ya es menester ya de otra conversación. Voy a dar lectura al acta número 38 de la treceava sesión ordinaria con plataforma Zoom de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Siendo las dieciséis horas del día veintinueve de junio del año dos mil veintiuno en sus respectivos domicilios con sus equipos electrónicos vía internet y plataforma Zoom se citan, se ven y escuchan los miembros activos de la asociación, los doctores Orlando Aurazo, el doctor Berna Alba, el doctor Salomón Ayala, el doctor Carlos Bustíos, el doctor Roberto Carboner, el doctor Jan Castelo, el doctor Wellington Chumbe, el doctor Jorge Díaz, el doctor José Giles, el doctor Alberto Hidalgo, el doctor Jaime Jiménez, el doctor Antonio Limay, el doctor Edgar Morales, la doctora Sonia Morales, el doctor José Pacheco, el doctor Emiliano Paico, el doctor José Peñalosa, el doctor Ernesto Ríos, el doctor Alejandro Silva, Santi Esteban, el doctor Santiago Estuqui, el doctor César Ugarte, el doctor Jorge Vera, participan como invitados los miembros del Club de Historia de la Medicina de San Fernando, según consta en el libro de asistencia de la asociación, según consta en el libro de asistencia de la asociación, participan como invitados los miembros del Club de la Historia de la Medicina de San Fernando, el presidente doctor Orlando Aurazo Díaz, saluda a los participantes y da inicio a la sesión invitando al doctor Antonio Limay Ríos, de lectura al acta 37 del día 25 de mayo del año 2021, al que se aprueba por unanimidad. despacho, documentos y cartas enviadas, ninguno, documentos recibidos, ninguno, informes, el doctor Orlando Aurazo Díaz, informa, se retiró la conferencia programada para este mes de junio del doctor Edgar Linares Huaco, a su solicitud, el doctor Edgar Morales, informa, que existen 69 inscritos en el tercer Congreso de Historia de la Medicina Pesina, Peruana. Dos, del fallecimiento del 31 de mayo del doctor Nicolás Álvaro Delgado Quirós, exsecretario del primer consejo directivo de nuestra asociación. Pedidos, el doctor Edgar Morales pide a los miembros activos buscar a los candidatos que deseen y o acepten ser incorporados en nuestra asociación para el año 2022, reportándolos a la Secretaría General. Orden del día, el presidente doctor Orlando Aurazo da inicio a la ceremonia de aniversario de la Fundación de la Asociación de Historia de la Medicina y Parque Conmemorativo, con un saludo protocolar. El doctor Jorge Washington Vera Torres, presidente de la filial Cusco, saludó a nombre de todas las tres filiales de la asociación. Luego el doctor Orlando Aurazo pide al doctor Santiago Estuqui en su condición de secretario de acción científica sea anfitrión con plataforma Zoom de la segunda sesión del tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana 2021. Conferencia magistral. Conferencia magistral. El doctor Santiago Estuqui da lectura al currículum vitae y presenta al doctor Emiliano Paico Vilches, invitándole a exponer su tema, el médico del antiguo Perú. Recibe las felicitaciones correspondientes y aplausos de la audiencia. Vía Zoom, se entrega el correspondiente diploma virtual de conferencista del tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana 2021. Conferencia magistral. El doctor Santiago Estuqui presenta al doctor Jean Marcel Castelo Vega, dando lectura a su currículum, y lo invita a exponer su tema, el arte de Miguel Ángel. Recibe las felicitaciones correspondientes y aplausos de la audiencia. Vía Zoom, se le hace entrega del correspondiente diploma virtual de conferencista del tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana. Conferencia magistral. El doctor Santiago Estuqui da lectura al currículum vitae y presenta al doctor Edan Morales Landeo, invitándole a exponer el tema, César Vallejo murió intoxicado por la letal solanina. Recibe las felicitaciones correspondientes y aplausos de la audiencia. Vía Zoom, se le hace entrega del correspondiente diploma virtual de conferencista. El tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana. Conferencia magistral. El doctor Santiago Estuqui da lectura al currículum y presenta al doctor José Benigno Peñalosa Jarrín, invitándole a exponer su tema, lo nuevo de mi tesis de Daniel Alcides Carrió. Recibe las felicitaciones correspondientes y aplausos de la audiencia. Vía Zoom, se le hace entrega del correspondiente diploma virtual de conferencista del tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana. Conferencia magistral. El doctor Santiago Estuqui da lectura al currículum del doctor Carlos Agustíos Romaní y del doctor Edgar Morales Landeo, invitándole a exponer su tema. La biografía del doctor Joaquín Roberto Cornejo Ubilluz recibe las felicitaciones correspondientes y aplausos de la audiencia. Vía Zoom, se le hace entrega del correspondiente diploma virtual de conferencista del tercer Congreso dos mil veintiuno. El presidente doctor Orlando Aurazo Díaz agradece a todos los participantes en este modo virtual con enlace Zoom y da por finalizada la sesión, levantándola a las diecinueve horas del mismo día, invitándolos a inscribirse y participar en la tercera sesión Zoom del tercer Congreso del veintisiete de julio, horas cuatro p.m. Es todo cuanto tengo que decir. Muy bien, muchas gracias doctor Limay. ¿Hay alguna objeción al acta anterior? Si no hay ninguna, se da por aprobada. No hemos recibido ningún documento, ni hemos expuesto ningún documento, ni hemos enviado ningún documento. Es por eso que pasamos a la sección informes. Por respecto a los informes, debo informar del fallecimiento del doctor Oscar Frisancho. El doctor Frisancho fue miembro de nuestra institución, gastroenterólogo del Hospital Revalati, un niño, él escribió sobre el rickcharismo de su paisano, el doctor Manuel Núñez Butrón. O sea, fue un intelectual, aparte de ser especialista médico. Solicito a la audiencia un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro colega, el doctor Frisancho. Un minuto, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias, colegas. También debo informar de que distinguidos miembros de nuestra institución han intelectualmente, han hecho actividades que nos llenan de satisfacción. El doctor Edgar Morales fue conferencista en la Federación Médico Peruana con la conferencia Historia de la Medicina Social. En el colegio médico se presentó el libro sobre, relacionado con la independencia del Perú. Y en ella escriben artículos nuestros colegas, miembros de la institución, de la directiva de la institución, el doctor Ricardo Álvarez, el doctor Oscar Pamo, el doctor Santiago Estuqui, el doctor David Jaro. A todos ellos, mis felicitaciones, porque están dando a saber de que en nuestra asociación existen médicos de mucha trayectoria y de mucha capacidad. También debo informar que el jueves 22 de julio, el consejo directivo, o sea, la semana pasada, nos reunimos con el fin de ver los pormenores del programa que estamos llevando ahora. Y también hicimos una reunión en la cual propusimos al doctor Eduardo Zárate como posible presidente del Comité Electoral, si es que él acepta. Ustedes saben de que las elecciones para cambio de la Junta Directiva de nuestra institución es en el mes de octubre. De tal manera que necesitamos que ya el Comité Electoral se vaya organizando. En la sección pedidos, yo voy a hacer mención de este hecho que se suscitó, o sea, que se vio en el consejo directivo del jueves 23 de junio. Debo también informar que a la fecha hay 71 inscritos a nuestro tercer congreso nacional de historia de la medicina peruana y que aún nos faltan, aparte de la de ahora, dos sesiones más correspondientes al tercer congreso. Es todo cuanto puedo informar. Si los asistentes hay algún informe... Sí, presidente. Sí, doctor Edgar Morales. Hoy, a mediodía, he registrado dos inscritos adicionales. De tal manera que ya somos 73 inscritos, señor presidente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Están aumentando nuestros inscritos en el tercer congreso nacional de historia de la medicina peruana. Pasamos al siguiente punto. Sección pedidos. Como yo les manifesté de que la reunión que tuvimos con el consejo directivo se acordó de que ahora lo presentemos como pedido para que elevemos las comunicaciones adecuadas al doctor Eduardo Zárate para que se haga cargo de la presidencia del comité electoral para que él presente, primero, para que acepte, y segundo, para que él presente sus colaboradores y nos haga un alcance en la próxima sesión del mes de agosto. Vuelvo a repetir, las elecciones son en el mes de octubre. De tal manera que yo lo que pido es que se haga efectivo esta solicitud al doctor Eduardo Zárate para que sea presidente del comité electoral. no hay ninguna objeción, entonces elevaremos la documentación al doctor Zárate para que se haga cargo, ya por conversaciones tenemos que, aparentemente, él ha aceptado, pero tenemos que hacerlo de una manera legal. Entonces, con esto, hemos terminado la sección pedidos y solicito al doctor Santiago Estuqui para que él haga la presentación de los expositores en esta tarde. Muchas gracias. Doctor Estuqui. Gracias, doctora Horacio. Vamos a dar inicio, entonces, a la tercera sesión del tercer Congreso de Historia de la Medicina Peruana. La primera presentación se titula Reseña del Hospital Jerónimo de Loaiza y González y va a estar a cargo del doctor Luis Miguel Sánchez Hurtado. Él es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido director del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Le damos la palabra, entonces, al doctor Sánchez. Doctor Sánchez, tiene usted 30 minutos. Adelante. Doctor Sánchez, su micrófono está... Doctor Sánchez, no funciona su micrófono. 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 Otro Sánchez de repente sí lo apaga y lo vuelve a prender. ¿O si se conecta de repente desde su celular? Mejor del celular. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a iniciar la charla sobre el Hospital Santana de los Naturales, creada por el primer arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loais y González. Y, por continuación, el Hospital Nacional Arzobispo Loais. En primer lugar, un pequeño alcance sobre Fray Jerónimo de Loais. Fray Jerónimo de Loais nació en 1498, en Extremadura, Trujillo, España. Muchos de los conquistadores que llegaron al Perú eran paisanos de Francisco Pizarro. Y eso ha quedado plasmado en la historia. Bueno, Fray Jerónimo inició sus estudios religiosos en España, terminó en Valladolid. Y de allí, después de pasar por varias instituciones religiosas y conventos, elige venir a América. En 1529, él llega a Cartagena de Indias, donde inicia una labor pastoral importante. Allí inicia la construcción de la iglesia de Cartagena de Indias y también el apostolado, con la creación de un grupo de religiosos para expandir la fe en América. Él estuvo enfermo un tiempo y regresó a España, pero volvió en 1538 a Cartagena de Indias. Y de allí vino al Perú, ya con el, digamos, con el nombramiento de cardenal, obispo de la diócesis de Lima. Tres años después, por gestiones de él y de familiares, él es nombrado arzobispo, primer arzobispo de Lima. Un arzobispado que abarcaba hasta Chile, en lo que se conocía de Chile en esa época, y hasta Panamá, por el norte. O sea, era el arzobispado más grande de América. Ya el rey de España, en 1541, había dispuesto la creación de hospitales, porque no los había. Habían pequeños servicios para curación de enfermos y de heridos, ¿no? De las luchas de la conquista y las luchas entre los conquistadores. Desde que llegó Pizarro, ¿no? Y fundó Lima en 1535, se iniciaron, pues, las luchas entre pizarristas y almagueristas. En 1538, Pizarro había creado una, digamos así, una enfermería, ¿no? En las cercanías de la iglesia de Santo Domingo, donde atendían a los enfermos y heridos españoles. En 1543, Pizarro, ya inician gestiones en España, y el rey en esa fecha, autoriza el inicio de la construcción de hospitales. Para 1548, Fray Jerónimo inicia las erogaciones y recoge aportes de los conquistadores. En 1548, en marzo de 1548, se inicia la construcción del hospital, hospital de Santana de los Naturales, dedicado al tratamiento de las enfermedades, los padecimientos de los naturales, de los indios, de la conquista. Para esa época, también, se inicia, por parte del Cabildo, la construcción del hospital de San Andrés. Del hospital de San Andrés, ¿no? Que se fundamentaba en la enfermería que había creado Pizarro años antes. Interesante, porque, miren ustedes, al siguiente año de iniciada la construcción, ya estaba en funcionamiento el hospital de Santana de los Naturales. Y al año siguiente, el hospital de San Andrés, para españoles. Si pudiéramos pasar a ver las fotos que hemos enviado, porque es interesante ver algunos detalles. Aquí vemos al Fray Jerónimo de Loaiz y González, y aquí el actual Hospital Nacional Arzobispo Loaiz. A ver la siguiente foto que estaba hacia la derecha. A ver la siguiente foto. Teníamos ahí un planito de cómo era el hospital al inicio de su funcionamiento. En 1549. Si nos pueden pasar la siguiente foto. Bueno, debo también hacer presente que Fray Jerónimo fue uno de los impulsores de la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿No? Eso pocas veces se ha puesto en evidencia. Seguramente será tarea para algunos colegas. Él fue uno de los impulsores y San Marcos comenzó a funcionar dos años después que el hospital Loaiza. en 1551, en 1551, en 1551. Bueno, lo que yo quería mostrarles en estos planitos, es cómo el hospital, cómo el hospital... ¿No? Ah, aquí está. Este es el segundo planito. El anterior, a ver el anterior. ¿Cómo se había estructurado el hospital? Para que ustedes vean la sapiencia de los médicos de ese entonces. No, es el otro. Es el otro. Ahí está. Miren, esta es la entrada principal y había un patio. Y alrededor de este patio varias oficinas. Y había aposentos para los médicos, para los que atendían. De aquí se pasaba a un segundo patio. Y de este patio se iniciaba el pabellón de hombres. Un pabellón de hombres que tenía dos partes. Una primera parte y la segunda parte. ¿No? Y hacia la derecha, el pabellón de mujeres. El pabellón de hombres tenía todos sus servicios hacia la izquierda. La cocina, los baños, la lavandería. Igual, el pabellón de mujeres tenía sus servicios hacia el lado derecho. No se mezclaban. Pero acá viene un detalle muy importante. Que los hospitales de ahora, ni por casualidad, lo hicieron. Miren ustedes. Este es un servicio para pacientes infectados. Y el otro, un servicio para pacientes aislados. Cuando un paciente llegaba con sospecha de enfermedad infecciosa, era aislado. Si no tenía enfermedad infecciosa, pasaba al pabellón de hombres. Y si tenía enfermedad infecciosa, pasaba al pabellón de infectados. Eso no lo tenían nuestros hospitales. Y no lo tienen hasta ahora. El OESA no tiene servicios de infectología. Y muchos hospitales lo tienen, pero improvisados. No con esta sapiencia de 1549. Ahora, no solamente eso. Para 1600 y pico, se creó un hospital para convalescientes. Los convalescientes de Santa Ana iban a ese hospital de convalescientes, que era el hospital de Nuestra Señora de las Mercedes. Ubicado donde es el cuartel de Barbones, al final de la avenida Grau. Donde es el cuartel de Barbones. ¿No? Y a cargo de los de los religiosos betelmitas. A cargo de los religiosos betelmitas. Y porque ellos usaban esas barbas muy floridas, es porque llevaba ese nombre Barbones. El hospital de Barbones, decían. Pero era el hospital de convalescientes. Eso tampoco lo tenemos ahora. Fíjense que se tuvo que improvisar de alguna manera parte ¿no? De la villa deportiva de los panamericanos. Tan no había, les voy a contar una anécdota, tan no había aislamiento en esta, en la actualidad, que recuerdo muy bien para una de las pandemias del H1N1, que no tuvo pues gran, gran repercusión en nuestro país, ¿no? Como la actual, por ejemplo, ¿no? Se aisló el pabellón 8 del hospital Loaiza. Un pabelloncito pequeño se aisló con esteras, con esteras. Sucedió por ahí otro problema increíble. Una señorita llegó de viaje de los Estados Unidos, salió en los periódicos, en la televisión, por si acaso. Llegó de viaje de los Estados Unidos y ante la sospecha de traer esta virosis, fue llevada al empleado y la mandaron al sótano, cerca al depósito de ropa usada. El padre inmediatamente fue a ver dónde estaba su hija con sus ayudantes. Era un tipo de bastantes recursos, puso en su sitio a las autoridades del hospital y se llevó a su hija a una clínica. Así estábamos en un abandono increíble de cosas que ya se sabían en la época de Fray Jerónimo de Loaiza y González. Bueno, el siguiente planito. Miren, cuando se trató de ampliar el hospital se hizo una cruz, una sola administración para cuatro pabellones y en la de mujeres igual, una sola administración para cuatro pabellones de mujeres. uno se va a quedar sorprendido que cuando comenzó a funcionar el hospital tenía una capacidad de doscientas camas y cuando se hizo ese hospital de convalescentes el hospital albergaba trescientas camas. Hoy día nuestro hospital Loaiza tiene ochocientas camas de las cuales no se pueden usar todas para COVID y todas han estado de ahí. Todas las posibles han estado dedicadas a COVID. Interesante estos detalles que nos ilustran pues que nuestros antepasados no eran no tenían para ellos no era desconocida las enfermedades su manejo su prevención muy interesante nuestro hospital sufrió un terrible destrozo y requirió pues requirió de un una reconstrucción en el terremoto de 1647 casi todo el hospital fue destruido y nuevamente en el terremoto de 1746 1746 también hubo un gran destrozo y hubo de ser reconstruido con mejoras mejoras que le permitieron subsistir hasta la llegada de la independencia en 1923 Bolívar dispone que este hospital se convierta en hospital militar hasta 1841 cuando las nuevas autoridades del país deciden transformarlo en hospital de mujeres hacia 1905 las autoridades del país las autoridades de salud deciden que era necesario construir otro hospital la cantidad de años la cantidad de años que tenía nuestro hospital 350 años más o menos ya había servido y había servido entonces 1905 se autoriza ya los trámites para que la beneficencia que tenía su cargo el hospital Santana de los Naturales construyera el nuevo hospital arzobispo Loaiza este hospital arzobispo Loaiza como ustedes saben se construyó en la avenida Alfonso Subarte en un área de 6 hectáreas más o menos y contó con presupuestos del estado de la beneficencia y donaciones de donaciones de gente pudiente y de empresas también fue hecho con nuevas técnicas es el primer hospital hecho con concreto la primera construcción en general de todas las que había la primera construcción en el Perú con concreto con concreto armado y fierro y ha soportado pues los terremotos que hemos tenido en el presente siglo pasado no tiene ninguna afición importante lo han revisado arquitectos de la Universidad de Ingeniería de la Universidad Católica nuestro hospital pues tiene sus carencias y ahora se ha demostrado que este hospital lo ha y todos los que tenemos pues ya están desfasados no sirven para enfrentar una pandemia con la que estamos cruzando no sirven con la pandemia todo se ha tenido que dirigir a la pandemia porque no hay posibilidades de hacer aislamientos y bueno con la ayuda de la República China se erigió un un servicio ¿no? de infectología y de cuidados intensivos pero la parte de infectología que lo gestionamos una dirección lo dedicó más bien al comedor cocina debajo de cuidados intensivos y encima de los laboratorios que tenía bueno cosas que pasen hace unos pocos años dos años y meses ¿no? la gestión de la doctora Bajo consiguió que se comprara anexar al hospital la escuela de enfermería que ha servido de emergencia y es una emergencia enorme la más grande del Ministerio de Salud y que ayudaba a resolver los problemas en la actual pandemia seguramente que hay una serie de detalles de otros detalles que son interesantes pero veamos como desde la época del fray Jerónimo de Loaiza nuestros antepasados sabían mejor que nosotros manejar los problemas de salud muchas gracias agradecemos al doctor Sánchez por su exposición y vamos a dar paso a la siguiente que corresponde al día de hoy que se titula la medicina regenerativa oftalmológica en el hospital Revaliante esta presentación va a estar a cargo de dos ponentes la doctora Karin Arellano Caro y el doctor Ausberto Chunga Chunga cada uno de ellos va a tener 15 minutos para su presentación damos entonces vamos a dar entonces la palabra a la doctora Karin Arellano ella es médico oftalmólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos subespecialista en córnea y superficie ocular con pasantía en el Instituto Barrequer de América tiene una maestría en medicina con mención en oftalmología por la Universidad San Martín de Porres una maestría en oftalmología por la Universidad de Salta de Argentina es docente de pregrado de medicina humana de la Universidad de Ciencias Aplicadas miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología y también de la Sociedad Panamericana de Bancos de Ojos autora y coautora de varias publicaciones y ponente y coordinadora de diversos congresos nacionales e internacionales en oftalmología adelante doctora Arellano le damos la palabra tiene usted 15 minutos buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación un honor estar con ustedes bueno vamos a compartir un poquito la experiencia de lo que estamos trabajando desde hace algunos años en el hospital tratar de diferenciar dos términos cuando hablamos de regeneración hablamos de reemplazo de las células de la misma estirpe de un tejido que ha desaparecido por algunas causas que pueden haber sido daños en la superficie ocular y que van a ser van a ser reemplazadas por células de la misma estirpe a diferente de la cicatrización en que la sustitución de esos tejidos desaparecidos van a ser por otros de un diferente tipo de estirpe entonces a lo que apuntamos siempre es a tratar de lograr la regeneración de los tejidos y no dejar huella en el caso de obtener luego cicatrización la cornea tiene cinco capas y dentro de ellas vamos a ver que lo que se puede regenerar es la parte del epitelio corneal que es la parte más superficial y cuando ya va siendo más profunda la lesión ya va dejando la cicatriz entonces alrededor de lo que es el cambio de tejidos en lo que es entre la cornea y la esclera tenemos el himbo el himbo es una zona importante para esta regeneración de células donde se encuentran unas células madre que van a a partir de ahí poder migrar hacia la zona que de repente tiene el problema de que ha tenido alguna alteración para poder reconstituir todas estas células que han sido dañadas y esto se puede se va a deber se puede deber de diferentes maneras las células migran desde el himbo migran también de la membrana basada de las células y también se cambian por descambio entonces cuando tenemos una lesión en la superficie del ojo en lo que es la cornea vamos a ver que va a ir regenerándose desde esta parte más periférica hasta la parte más central por las células que habíamos comentado entonces buscando y buscando porque muchos pacientes nos llegan al hospital el servicio de oftalmología en el hospital Rebagliati está funcionando desde 1958 y recibimos gran cantidad de pacientes de todos lugares y nos llegan casos complicados donde de repente ya no lo puedes solucionar en otros lugares entonces toda esta parte de llega así por ejemplo casos en que a veces nosotros queremos darle alguna solución a los pacientes y esto fue nuestro primer paciente que nos llamó a tratar de trabajar y tratar de encontrar una solución que de repente no se puede dar de una manera convencional esta es una señora de 67 años con artritis reumatoidea con síndrome de Sjogren que de la misma se queda en la que tiene en sus ojos produce erosiones frecuentes desepitalizaciones en la córnea y hasta cimblema es decir que los ojos salen un tejido fibrótico y hasta se pega e incluso pueden perforarse todo este tipo de pacientes solamente de la resequedad tan intensa entonces que le podíamos ofrecer a este paciente que podíamos hacer con ella si solamente con los tratamientos convencionales con lágrimas con geles lubricantes estos pacientes no van bien ya en diferentes partes del mundo se ha hablado de medicina regenerativa y es así que una persona me escuchó y fue el doctor Chunga quien siempre agradezco de que siempre ponía en antemano poder ayudar a los pacientes y así empezamos a trabajar sobre unos protocolos de poder realizar lo que él llamaba las gotitas milagrosas que teniendo la sangre de los pacientes el suero o el plasma de los pacientes podíamos obtener un colirión con el cual podíamos regenerar esta superficie y plantear una mejor solución para estos pacientes estos hemoderivados que consisten en estos dos tipos que son el colirio o el plasma rico en plaquetas lo podemos preparar como les decía para este tipo de pacientes que son refractarios a todo el tipo de tratamientos convencionales y la diferencia es que con el suero autólogo bueno se obtiene la sangre sin anticoagulante y con el suero de plaquetas con anticoagulante entonces luego vamos a ver que según esto cuando vamos a usar en este tipo de pacientes cuando tenemos estos efectos epiteliales con josecos severos incluso asociados a otro tipo de membranas o de tratamientos de reconstrucción de superficie ocular donde hemos hecho trasplantes donde hemos hecho trasplantes de limbo tenemos enfermedades de síndrome conjuntivo cicatrizal como los Stephen Johnson o los perfiboides y todas esas patologías que son terribles y que no nos dejan de repente poder mejorar la superficie ocular este es el protocolo de manejo que se ideó para lo que era este ojo seco y así empezaron a llegar muchos más pacientes que eran así pacientes reumatológicos con enfermedades en general inmunológicas pacientes que tienen una mala superficie ocular y se tenían que operar y si los operamos empeoraban mucho más esta superficie pacientes que se operaban a veces de cirugías refractivas o de crosslink que es un endurecimiento de la cornea para queratopono y este tipo de pacientes luego no cicatrizaba bien o porque eran diabéticos o porque tenían algún problema entonces esas botas fueron bastante bien ¿no? en operados como les decía de parches perforados a diversos niveles de superficie donde podíamos poner colocar parches este paciente ya no había tejido y como era extensa facialata le colocamos aquí para poder mejorar esos defectos y el ojo no se perdiera ¿no? pacientes con depósitos tantas gotas que se usan tienen mucho preservantes y entonces calan estos depósitos aquí y producen estas alteraciones y así lo dividimos en diferentes grupos ¿no? pacientes que muchas veces tenían que usar casi siempre estos tratamientos que eran pacientes con ojo seco o síndrome de Sjogren pacientes operados con diferentes patologías y que podían usarse en ese momento nada más de repente y por un tiempo ¿no? o pacientes que de repente eran variables pacientes con úlceras neurotróficas por la bostal mosquera tiquis por exposición o post-transplantado y si pasábamos a otro nivel preparábamos el plasma rico en plaquetas que lo podíamos hacer también no solamente ya lo preparábamos en colirio empezamos a inyectarlo preparar en coágulo preparar en membrana para poder de repente entrar a cirugía y cuando necesitábamos que quedara más tiempo en el ojo para que pudieran generar esa zona se dejaba o se colocaba por ejemplo en la membrana con puntos o se colocaba en un saquito para que se fuera disolviendo con el tiempo y lo complementábamos con algo que también empezamos a manejar a trabajar que es la membrana amniótica que la empezamos a obtener también en el mismo hospital obtenida del servicio de ginecología porque la membrana amniótica tiene muchas características semejantes a la conjuntiva y tenemos muchos pacientes que tienen falta de conjuntiva porque han tenido múltiples cirugías o porque tienen estos síndromes con inflamación de severas y que necesitamos cubrir estas zonas por algo entonces esta membrana nos servía como vendaja biológico para inhibir los vasos que penetraran en la córnea y nos ayudaba también incluso para expandir células corneales entonces lo fuimos usando en diferentes patologías acá hay diversos casos en los cuales pudimos usar este tipo de membrana para poder también regenerar estas zonas pacientes quemados de quemaduras oculares donde antes ya no había solución pero ahora colocándole esto podíamos darle alguna expectativa y de repente el paciente dejaba sin secuelas y se actuaba rápidamente esto también nos llevó a trabajar y ahora también ya estamos trabajando sobre bastante de células limbares estas células que les había mencionado este MC sobre todo si tenemos un ojo bueno y podemos bajar del ojo bueno al ojo enfermo pero a veces tenemos los dos ojos que están comprometidos entonces se fueron diseñando diversas técnicas para hacer la cirugía en donde podíamos obtener estos injertos del borde de un cadáver o sea de un donante o de un o de un familiar relacionado o podríamos obtener como les decía del ojo del ojo bueno hacia el ojo enfermo o podríamos hacer una combinación de estos dos procedimientos y también ya se están cultivando este vivo estas células ya sea con esta membrana como un recipiente o como también se pueden hacer incluso trasplantes de mucosa oral o sea todo se está avanzando esto todavía nos queda por ir avanzando pero son cosas que llevamos haciendo ¿no? son estos trasplantes pequeños del ojo sano al ojo enfermo que sí ya los estamos haciendo y con el uso de esta membrana amniótica que sirve como vehículo para que estas células puedan seguir regenerando y es así que en el hospital vamos ahí vamos a la vanguardia de todo lo que vamos haciendo en muchos creo que somos los únicos en el Perú como un hospital nacional que hacemos todas estas cosas y que normalmente no lo hacen en otros lugares pero todo surge por querer ayudar o por querer hacer algo por los pacientes ¿no? Agradecimiento al doctor Chunga nuevamente porque sin él no hubiésemos podido hacer nada de estas cosas en todo lo que realizamos en el Banco de Órganos y Tejidos y al Servicio de Octalmología del cual formo parte y actualmente soy la coordinadora porque ahí podemos recibir y implementar todas estas novedades para los pacientes para el beneficio de ellos y que no pierdan la visión Muchas gracias Muchas gracias doctora Arellano por su presentación a continuación tiene la palabra el doctor Osberto Chunga Se encuentra presente el doctor Chunga Sí, por favor ¿me da compartir pantalla? Sí Para felicitar a la doctora Arellano su brillante charla voy a compartir pantalla y bueno le rogaría esto por favor que cuando ya sea el tiempo correspondiente me avise para mirar voy a avanzar hasta donde sea posible Bueno el laboratorio y los fundamentos de la medicina regenerativa con remar en oftalmología ¿cuáles son los fundamentos? Bueno los griegos hablaban de que Prometeo robó el fuego de los dioses del Olimpo para entregárselo a los hombres y de castigo Zeus le mandaba a un águila lo encadenó a la montaña del Caucaso y un águila le devoraba diariamente el hígado pero como era un semidios le regeneraba el hígado diariamente algo que ocurre en nuestra naturaleza el hígado tiene una gran capacidad regenerativa naturalmente ocurre acá vemos una lagartijita le han cortado la cola y le vuelve a regenerar doctor disculpe no estamos viendo su presentación ah caramba vuelvo a compartir y por favor a ver ahí la ven a ver ahí ya se ve ya está subiendo sí ahora sí ya ya bueno es nos quedamos aquí en Prometeo vamos vamos a poner un puntero láser y diariamente le era devorado su hígado por un castigo que le había esto y ahora doctor se le ha se le ha apagado su micrófono ahí ya está sí ahora sí ya bueno entonces en las lagartijas ocurre la regeneración en forma natural no sé por qué no avanza vuelvo a salir voy a dejar de compartir para reiniciar de nuevo ya porque no se ve sí estamos viendo ahora sí bueno la historia de la medicina regenerativa se continúa escribiendo en 1919 viene el concepto de las células troncales el único idioma que habla de células madres es el idioma español no existe este término en otros idiomas no es un término científico pero sí es un término bastante popular en 1949 jamón júnior cultiva embriones en un método bastante sencillísimo y bastante prometedor Ernest John Christopher logra la criopreservación del esperma nosotros utilizamos la criopreservación para los trasplantes de médula ósea el único tratamiento estandarizado a nivel internacional de medicina regenerativa James St. Thompson en 1959 recibió el premio Nobel por la utilización de progenitores hematopoyéticos para trasplantes de médula ósea también son varios científicos como el autor Simovic McCall y James por la distribución de progenitores extramedulares Martin Evans y Matthew Kaufman en el 81 son premiados con el Nobel ellos en el 81 cultivan las células embrionarias del ratón y en el 2007 son premiados con el Nobel Dratt y Solter en 1983 logran la microcirugía que llega hasta el núcleo de una célula importantísimo avance que hace posible que Campbell comande la investigación para lograr la clonación con la oveja Dolly aquí lo vemos a Ian Gilmuth y la oveja Dolly premio Nobel en el 2012 J.B. Gardner en la transferencia nuclear que es la clonación sacar el núcleo de una célula adulta ponerla en un ovocito y lograr un cerno de oído completo acá está el ovocito le retiramos el núcleo la célula somática le retiramos del núcleo y este núcleo lo trasladamos a este y logramos la clonación expandiendo las células esto se hace en laboratorio y recordemos que de huevos fertilizados más o menos en 5 o 6 días tenemos el blastocisto esto es importantísimo en esta parte del blastocisto la masa celular interna se retira y se puede cultivar y lograrse todos los tejidos que nosotros querramos esto llevó a un conflicto que había que destruir el embrión y el embrión para algunas religiones es vida para otras no me recuerdo haber compartido algunas conferencias con el doctor Slavin de Israel y él decía para los judíos nosotros es un recién vivo a partir de los 30 días y para los musulmanes a partir de los 3 meses para Bush si es un problema nos decía este hombre si revolucionó todo es el que ha revolucionado toda la medicina regenerativa con la reprogramación celular en una célula especializada que es a partir de una célula adulta sin usar bobocito tú le agregas 4 factores y logras esténsel pluripotenciales inducidos y que es un esténsel pluripotencial inducido que comienza anciano va rejuveneciendo va rejuveneciendo hasta llegar a un niñito y finalmente fallece siendo un recién nacido eso más o menos sería la historia esto fue llevado a una película entonces de adulta a embrionaria sería y eso a través de una reprogramación celular a través de 4 fantásticos factores que están acá que ustedes los leen y que a través de esos 4 factores podemos convertir una célula anciana en una célula bebé y la reprogramación genética o genómica es la base de la medicina regenerativa allá del presente con estos 4 factores de reprogramación ¿cómo definimos una célula madre? aquella que tiene una capacidad de una división asimétrica una se va a convertir en una célula especializada y otra va a quedar como célula madre y esas son las fotografías que son reales tienen un reloj biológico que se piensa que es el telómero se cuestiona se acepta por momentos se vuelve a cuestionar por momentos cada célula al irse dividiendo va a cortarnos su telómero y ese sería nuestro reloj biológico que llega hasta un momento en que le dice ya tienes que descansar tienes que entrar en apoptosis y finalmente muere cuando pierden esa capacidad de regulación apoptótica se convierten en tumorales y la capacidad de transdiferenciación de cambiar de un linaje de uno a otro esta mesodérmica puede ir a endodérmica y esta mesodérmica puede ir a actodérmica eso sería la transdiferenciación en humanos en el 98 se logró las células en madre embrionarias y fetales a través de Dr. Thomson y a través de Dr. Yer pueden ser totipotentes pluripotentes multipotentes unipotentes toti originan un servido completo pluripotentes que ya lo que hemos dicho de la masa celular interna pueden originar todos los tejidos humanos pero no un servido completo multipotentes un tipo de linaje de todo un sistema por ejemplo sistema hematopoyético glóbulo rojo glóbulo blanco plaquetas etc unipotentes es un solo tipo celular pueden ser embrionarias pueden ser adultas y nosotros hemos usado cordón umbilical para trasplantes en Europa también se usa mucho para trasplantes y las células madre podríamos decir están en todos los tejidos como bien ha hablado hay hasta células madre a nivel ocular a nivel del limbo a nivel de la retina etc la ventaja de usar una célula autóloga es que no va a producir rechazo es una gran ventaja cuando necesitas usar de otra persona siempre generan rechazo a pesar que pueda haber una compatibilidad idéntica pero siempre se genera rechazo hay distintos células incluso en la médula ósea con la que hemos trabajado hay diferentes tipos de células madre de médula ósea se pueden tratar transdiferenciar las células del tejido nervioso hepático etcétera y de las mesenquimales podemos lograr hueso cartílago músculo médula tendón tejido conectivo nosotros aspiramos yo aspiraba esto de acá de la médula ósea lo enviamos a nuestro banco de tejidos obteníamos células monocleares y lo regresamos a la operación por ejemplo cuando hicimos el primer trasplante celular en el año 2004 este era nuestro laboratorio trabajamos con estas células que ven aquí los separamos mediante gradiente de picol y estas células monocleares y había varios tipos de células madre y lo poníamos en estas agujitas de insulina y estos se aplicaban directamente al corazón había que hacer un recuento automatizado una serie de controles y bueno y finalmente dentro de todas esas inquietudes me abordó la doctora Karin Arellano para trabajar lo que era medicina regenerativa en oftalmología hemos preparado al inicio muchos colirios a partir de suero autólogo después a partir de factores de crecimiento trombocítico membrana agniótica también logramos preparar un inmunosupresor que no preparaban en el Perú nosotros lo preparamos no era difícil era cuestión de decidirse hacerlo y tenía un paciente 95% de compromiso de sus ojos por un rechazo por un trasplante eso se llama enfermedad injerto contra huésped y iba a quedarse ciego todos los oftalmólogos le habían dicho que se quedaba ciego finalmente acudieron de la autora y esta fue una de las bases aparte de los colirios una base de lograr frenar el paciente quedó con menos de 10% de compromiso de visión sencillo se toma los tubos se centrifuga se trabaja con el suero aquí hay factores de crecimiento que no los logra obtener la industria farmacéutica a pesar de todo su potencia lo preparamos finalmente se envasaba se cubrían varias tesis y trabajos publicados al respecto reparación de superficie ocular asociada a ojos secos con el suero autólogo una tesis doctoral de suero autólogo en tratamiento de lesiones tróficas y corneales para hacer nuestro protocolo nos leímos estos trabajos y lograr adecuar todos sus procedimientos a nuestra realidad y lo hicimos membrana diagnóstica también preparándola eso es preparado desde nuestro propio laboratorio con nuestro propio ingenio y lo que no sigue los modelos recomendados a nivel internacional los adecuamos a nuestra realidad y lo estamos preparando en 20 mililitros y ahí tenemos varios que son usados y después utilizados a nivel de uso clínico toda una serie de publicaciones también de estudios de caracterización de células madre en la membrana agniótica la elaboración de los fármacos que ya los había mencionado me pasé una semana revisando que era vaselina afilante para poder obtenerla cuando iba a los farmacéuticos del hospital no me podían contestar que era una vaselina afilante y bueno finalmente hicimos nuestro tacrulimus in house hay diversas modalidades ustedes van a encontrar membrana efibrina plasma líquido coagulo colirio etcétera aplicaciones en gotas también aplicado medicina veterinaria los humanos tenemos genes para regenerar ojos ciegos pero la evolución desactivó esta función o sea que también se puede haber terapia génica aplicada a la medicina regenerativa retroceder el reloj que ya habíamos hablado el telómero el reloj epigenético y el paciente se recupera todo eso nos falta implementar es un gran reto es un hermoso reto quizá no lo logremos hacer pero si no soñamos nunca vamos a aspirar estos trabajos publicados nosotros ganamos el premio Kelling en el 2006 el 2005 el 2006 nos entregaron el premio Kelling en insuficiencia cardíaca publicado en diversos aquí tenemos dentro de los autores acá está el doctor Chunga el doctor Rigaplata el doctor Castillo Alberto Terulla trabajó en todo lo que era pidiabético miren como se regenera estas son imágenes reales son de nuestro propio hospital el doctor Aldave trabajando en traumatología nuestro equipo inicial el que comenzó el proyecto también de células de cordón umbilical autorizado a la madre y ahí recolectando la sangre que ahora vamos a tratar de preparar colirio a partir de sangre de cordón umbilical para aquellos que no pueden no les podemos obtener de su venita porque ya están muy maltratadas aquí hay un trasplante con la tercera decían que era la tercera mejor profesional en cordón umbilical en Madrid y para terminar un homenaje a nuestra patria a sus héroes estos héroes que la luchan tanto en esta pandemia a nuestro hospital y un feliz día Perú muchas gracias muchas gracias doctor Chunga antes de terminar la presentación me faltó decir que el doctor Ausberto Chunga Chunga es patólogo clínico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una maestría de docencia e investigación por la misma universidad presidente del comité posgrado de patología de la clínica de la Universidad Ricardo Palma fue jefe del servicio de inmunología del hospital Revaliati fue jefe del departamento de patología clínica del mismo hospital también de la unidad de banco de órganos y laboratorio de histocompatibilidad y como ya ha quedado claro es experto en temas de histocompatibilidad y banco de tejidos gracias doctor Chunga bueno gracias a ustedes si hubiera alguna pregunta estamos llenos a contestarlo y vamos a dejar las preguntas para el final de todas las exposiciones y le doy la palabra al doctor Morales para que haga la siguiente presentación gracias doctor Santiago voy a presentar a colega Santiago Estuqui por Carrero que es médico psiquiatra del hospital Víctor Larco Herrera profesor de la universidad peruana Cayetano Heredia miembro de la junta directiva del consejo actual de la asociación de historia de la medicina peruana es miembro de la junta directiva de la y del consejo directivo también de la asociación psiquiátrica peruana autor de libros breve historia de los tratamientos biológicos en la psiquiatría lo queridas manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima y muchos otros artículos que están en diversas revistas del país ha escrito artículos en revistas extranjeras como la depresión de José María Herguedas la eugenesia la medicina psiquiátrica en Perú apuntes sobre la locura en el biorreinato del Perú sobre la encefalitis letárgica en Perú y otros más vamos a dejar al doctor Santiago Estuqui a exponer su tema el suicidio del escritor José María Argueda Santamirán tiene la palabra doctor Santiago gracias doctor Morales voy a subir mi presentación se puede ver por favor está muy bien gracias el suicidio de José María Arguedas en abril de 1966 hace ya algo más de dos años intenté suicidarme en mayo de 1944 hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi cinco años neutralizado para escribir y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio porque nuevamente me siento incapaz de luchar bien de trabajar bien y no deseo como en abril de 66 convertirme en un enfermo inepto en un testigo lamentable de los acontecimientos José María Arguedas el zorro de arriba y el zorro de abajo primer diario 10 de mayo de 1969 José María Arguedas nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas hijo del abogado Víctor Manuel Arguedas Arellano y de Victoria Altamirano Navarro en esta foto podemos ver a la izquierda a su madre a José María el pequeño al centro y a su padre sentado con otros familiares la madre de José María Arguedas murió en 1914 cuando él tenía un poco menos de tres años su padre lo podemos ver en esta foto junto al pequeño José María de cinco años él el padre se casó con en 1917 con Grimanez Arangoitia y Turbi viuda de Pacheco esto generó una más adelante mucho tiempo después una respuesta por parte de José María y vamos a escuchar al mismo José María que nos comente acerca de su madrastra voy a hacer una confesión un poco curiosa yo soy hechura de mi madrastra mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio mi padre se casó en segundas nocias con una mujer que tenía tres hijos yo era menor y como era muy pequeño me dejó en la casa de mi madrastra que era dueña de la mitad de un pueblo tenía tenía mucha serenidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los niños decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina comer y dormir allí bueno vamos a seguir con el relato sigue diciéndonos José María Arguedas cuando llegó mi hermanastro de vacaciones ocurrió algo verdaderamente terrible desde el primer momento yo le caí muy mal yo fui relegado a la cocina quedaba obligado a hacer algunas labores domésticas a cuidar los becerros a traerle el caballo como mozo era un criminal de esos clásicos trataba muy mal a los indios y esto si me dolía mucho y lo llegué a odiar como lo odiaban todos los indios era un gamonal la presencia de este hermanastro hijo de su de la esposa de su mamá Pablo Pacheco de nombre va a configurar un personaje o mejor dicho muchos personajes de la obra de José María Arguedas generalmente gamonales y hacendados crueles despiadados a los 10 años José María escapó de la casa de la madrastra y fue a vivir con unos tíos en Viseca acá podemos ver la foto de lo que queda de esta hacienda en Ayacucho y en los siguientes años acompañó a su padre junto con su hermano mayor Aristides en los viajes que hacía él a los diferentes pueblos y ciudades de los alrededores en 1931 José María viajó a Lima e ingresó a la facultad de letras de la Universidad Nacional de San Marcos en 1932 cuando él contaba con 21 años falleció su padre en 1933 José María publicó su primer cuento que fue Warma Cuyay y en 1935 su primer libro que vemos aquí Agua en 1937 fue apresado y quedó en el penal del sexto durante varios meses por haber participado en las protestas que se dieron a cabo contra la visita del general italiano Camarota de aquí va a surgir posteriormente una novela como vamos a ver en 1941 publicó Jaguar Fiesta y justamente de su primer cuento Warma Cuyay que quiere decir amor de niño podemos leer este pasaje se agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda con la musiquita de Julio el charanguero se volteaban a ratos para mirarme y reían yo me quedé fuera del círculo avergonzado vencido para siempre y en otro cuento los escoleros nos dice el personaje yo pues no era Mactillo de verdad bailarín con el alma tranquila no yo era Mactillo falsificado hijo de abogado por eso pensaba más que los otros escoleros así como hemos visto el tema de la madrastra y el hermanastro que vamos a verlo luego con más detalle otro de los temas que preocupaba y que caracteriza la obra de José María Arguedas es el de la marginalidad el no sentirse parte ni del mundo de los indios ni del mundo de los mistis sino estar al medio sentir esa identificación emocional con los indios pero al mismo tiempo una suerte de identificación biológica con el mundo de los blancos que no le permite integrarse a ninguno de los dos esto se va a ver más adelante no sólo en el tema de los indios versus los mistis sino también en su obra posteriormente va a ser Lima contra provincias y más adelante el Perú contra el imperialismo del mismo modo también en su novela el sexto se va a retratar la marginalidad en el campo político cuando José María no va a ser parte ni de los comunistas ni tampoco de los apristas ya por esta época José María empezó a hacer explícito algunos de sus padecimientos emocionales por ejemplo en esta carta dirigida a su tío José Manuel Perea de 1936 a los 25 años él dice yo estoy regular padezco desde hace mucho tiempo de una fuerte afección nerviosa que parece no tiene remedio en 1939 José María se casó con Celia Bustamante Bernal hoy tengo miedo no a la muerte misma sino a la manera de encontrarla el revólver es seguro y rápido pero no es fácil conseguirlo me resulta inaceptable el doloroso veneno que usan los pobres en Lima para suicidarse soy cobarde para el dolor físico y seguramente para sentir la muerte las píldoras producen una muerte macanuda cuando matan y si no causan lo que yo tengo se pelean en uno sensualmente poéticamente el anhelo de vivir y el de morir porque quien está como yo mejor es que muera primer diario 10 de mayo de 1969 entre 1943 y 1945 José María pidió repetidas licencias en el colegio Guadalupe donde era profesor por los padecimientos emocionales que venía padeciendo vemos en esta carta dirigida a su hermano Aristides por ejemplo de 1943 que dice lo siguiente desde hace un mes estoy bastante enfermo el excesivo trabajo que he tenido durante todo el año pasado sin haber gozado de vacaciones y todas las amarguras que tuve que pasar me han postrado en una terrible fatiga mental estoy prohibido del más mínimo esfuerzo intelectual por lo menos por 60 días en esta otra carta también a su hermano Aristides era el hermano mayor de 1944 dice ¿te acuerdas que de niño me daban unos horribles espantos nocturnos? nuestro padre tenía que levantarse y sacarme al corredor miraba al cielo respiraba el aire frío y me calmaba después ya en el colegio padecí de algunas crisis era una especie de repentino temor a la muerte las primeras noches cuando sentía la muerte en la garganta soñaba con nuestro padre y contigo y en esta otra también dirigida a su hermano mayor de 1945 dice yo sigo mal van tres años que mi vida es una alternativa de relativo alivio y de días y noches en que parece que ya voy a terminar no leo apenas escribo cualquier preocupación intensa me abate totalmente solo con un descanso prolongado en condiciones especiales podría quizá según los médicos curar hasta recuperar mucho mi salud pero eso es imposible a pesar de todo José María Arguedas ocupó varios cargos y tuvo varios reconocimientos fue jefe del Instituto de Estudios Ecnológicos del Museo de la Cultura entre 1953 y 1963 director de la Casa de la Cultura entre 1963 y 1964 director del Museo Nacional de Historia que vemos acá en la foto de 1964 a 1966 profesor de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Nacional Agraria La Molina obtuvo su título de bachiller en etnología y doctor en letras y recibió las palmas magisteriales en el grado de comendador en 1964 publicó además Canciones y cuentos del pueblo quechua en 1949 Diamantes y pedernales en 1954 Los ríos profundos en 1959 El sexto en 1961 La agonía de Razuniti en 1962 y Todas las sangres en 1964 De los ríos profundos podemos leer este pasaje Mi padre no pudo encontrar nunca donde fijar su residencia Fue un abogado de provincias inestable y errante Con él conocí más de 200 pueblos Hasta un día en que mi padre me confesó con ademán aparentemente más enérgico que otras veces que nuestro peregrinaje terminaría en Abancay Yo estaba matriculado en el colegio y dormí en el internado Comprendí que mi padre se marcharía Después de varios años de haber viajado juntos yo debía quedarme y él seguiría esta novela como la mayor parte de la narrativa arderiana es eminentemente biográfica y nos muestra el desarraigo que padeció el pequeño José María al tener que llevar una vida errante en sus años infantiles acompañado por su padre y su hermano es cierto hasta determinado momento en el que su padre lo dejó en Abancay y se quedó solo Por estos años José María fue atendido por distintos psiquiatras los peruanos Pedro León Montalbán y Javier Mariategui el uruguayo Manuel Guiñar y la chilena lituana Lola Hoffman Según los relatos y testimonios llegó a recibir varios medicamentos inclusive electrochoque y también estuvo en terapia psicoanalítica Tuve un terrible accidente dice José María en esta carta de 1960 con la camioneta que me dejó Mangi Como no andaba muy bien de los nervios que es mi talón de Aquiles acabé por casi aniquilarme con los resultados del accidente y he quedado más disminuido aún Salí únicamente con tres costillas rotas pero me dejó un saldo aplastante en cuanto al sistema nervioso Me quedé sin poder dormir y con una especie de psicosis de angustia de la que aún no puedo salir del todo En esta otra carta de 1961 dice Yo estoy sumamente preocupado con mi pobre salud Durante los primeros 15 días estuve luchando contra la depresión que padecía He vuelto sin poder dormir y angustiado Lo malo es que esto me viene desde mi infancia No sé si será algo constitucional pasajero Ahora estoy respirando a base de un específico que se llama Dexamil pero sospecho que me anima a base de mis propias reservas En esta foto familiar de 1966 vemos a José María con su hermano menor Pedro su hermana Nelly y su hermano Aristides He luchado contra la muerte o creo haber luchado contra la muerte muy de frente escribiendo este entrecortado y quejoso relato Yo tenía pocos y débiles aliados inseguros los de ella han vencido Último diario 20 de agosto de 1969 En 1965 José María se separó de Celia después de 26 años de matrimonio y en 1967 se casó con la chilena Sibila Arredondo Ladrón de Guevara En junio de 1965 se llevó a cabo una mesa redonda sobre el libro Todas las Andes en el Instituto de Estudios organizado por el Instituto de Estudios Peruanos participaron varios personajes entre ellos el mismo José María Arguedas también Alberto Escobar José Miguel Oviedo Sebastián Salazar Bombi José Matosmar Jorge Bravo Bresani Aníbal Quijano y Henry Fabre La novela fue duramente criticada y se la tildó de no aprovechable sociológicamente Al final José María decepcionado dijo su famosa frase he vivido en vano destrozado mi hogar por la influencia lenta y progresiva de incompatibilidades entre mi esposa y yo convencido hoy mismo de la inutilidad o impractibilidad de formar otro hogar con una joven a quien pido perdón casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista también hoy que mi libro todas las sangres es negativo para el país no tengo nada que hacer ya en este mundo mis fuerzas han declinado creo que irremediablemente en una carta a su hermano Aristides de 1966 dice José María un poco por miedo otro poco porque se me necesitaba o creo que se me necesitaba he sobrevivido hasta hoy y será hasta lunes o martes temo que el seconal no me haga el efecto deseado pero creo que ya nada puedo hacer hoy me siento más aniquilado y quienes viven junto a mí no lo creen o acaso sea más psíquico que orgánico da lo mismo tengo 55 años he vivido bastante más de lo que creí el 11 de abril de 1966 José María Arguedas tomó una sobredosis de seco barbital se quedó internado un mes en el hospital del empleado pero sobrevivió a este intento suicida yo no voy a sobrevivir al libro como estoy seguro que mis facultades y armas de creador profesor estudioso e incitador se han debilitado hasta quedar casi nulas y solo me quedan las que me relegarían a la condición de espectador pasivo e impotente de la formidable lucha que la humanidad está librando en el Perú y en todas partes no me sería posible tolerar ese destino o actor como he sido desde que ingresé a la escuela secundaria hace 43 años o nada epílogo 29 de agosto de 1969 en 1967 publicó amor mundo y todos los cuentos en donde vuelca muchos sucesos supuestamente traumáticos de contenido sexual que habría experimentado en su infancia por ejemplo vemos este pasaje y empezó el forcejeo sobre la cama de madera bien ancha el hombre el hombre y la mujer peleaban sus dos hijos dormían en otra división al extremo opuesto de la sala eran amigos de Santiago si no te quitas esa sábana voy a gritar para que tus hijos vean que estoy en tu cama que vean a la de seis grito el hombre no se embarra con estas cosas al contrario el hombre empezó a bavear a glotear palabras sucias mientras ella lloraba mucho y rezaba José María dijo que este episodio correspondía a una violación que su hermanastro le obligó a presenciar siendo niño y que habría influido en la narrativa posterior de José María Arguedas una narrativa en la cual la sexualidad es vista como algo tortuoso algo terrible algo pecaminoso por ejemplo en este otro pasaje dice un personaje infantil la mujer sufre con lo que le hace el hombre pues sufre ¿con qué dices de lo que el hombre le hace? de noche en la cama o en cualquier parte sucia eres criatura ella goza más que el hombre más goza por eso acepta también quedarse con el hijo sin que el hombre le ayude en nada no goza gritó Santiago al oído de Ambrosio el guitarrista no goza en una carta de José María Arguedas dirigida a John Murra en 1960 dice él textualmente para mí la mujer constituyó siempre y sigue siendo un ser angelical la forma más perfecta de la belleza terrena hacerla motivo del apetito material constituía un crimen nefando y aún sigo participando no sólo de la creencia sino de la práctica sólo el verdadero amor puede dar derecho y purificar suficientemente el acto material en estos años 1967 a 1969 José María viajaba frecuentemente a Chile para encontrarse con su terapeuta Lola Hoffman y empezó a viajar también a Chimbote en donde dio comienzo a su última obra El zorro de arriba y el zorro de abajo Yo estoy luchando como diablo dice en esta carta probablemente de marzo de 1967 No puedes imaginarte cuánta fuerza se me da en esta lucha ¿Te acuerdas de cuando hicimos nuestro primer viaje a la sierra y estuve yo a los 22 o 23 años de edad como 7 días sin dormir una sola pestañada? ¿De dónde me venían esos insomnios? El actual que me dura meses de viaje perdón que me dura meses me viene de un torbellino de causas está cambiando mi vida sus bases se han desmoronado en una parte en la más íntima y estoy edificando otras con esfuerzo infinito pidió José María licencias sucesivas en la universidad agraria en donde era profesor como vemos por ejemplo en este certificado que le extendió Lola Hoffman en julio de 1969 y aparentemente en ese mes dejó de escribir el zorro de arriba y el zorro de abajo carta de José María a Sibila 28 de noviembre de 1969 perdóname desde 1943 me han visto muchos médicos peruanos y desde el 62 Lola de Santiago y antes también padecí mucho con los insomnios y decaimientos pero ahora en estos meses últimos tú lo sabes ya casi no puedo leer no me es posible escribir si no asaltos con temor no puedo dictar clases porque me fatigo no puedo subir a la sierra porque me causa trastornos y sabes que luchar y contribuir es para mí la vida no hacer nada es peor que la muerte y tú has de comprender y finalmente aprobar lo que hago profesores y estudiantes tenemos un vínculo común que no puede ser invalidado por negación unilateral de ninguno de nosotros yo invoco este vínculo o lo tomo en cuenta para hacer aquí algo considerado como atroz el suicidio me retiro ahora porque siento he comprobado que ya no tengo energía e iluminación para seguir trabajando es decir para justificar la vida y muchos ojalá todos los colegas y alumnos justifiquen y comprendan que para algunos el retiro a la casa es peor que la muerte epílogo 27 de noviembre de 1969 el 28 de noviembre de 1969 José María Argueda se disparó un tiro en la cabeza en la universidad agraria falleció cuatro días después el 2 de diciembre de 1969 su novela el zorro de arriba y el zorro de abajo que en realidad intercala la ficción con la cruda realidad de los diarios en los cuales no era el autor capaz de sublimar sus sufrimientos sino que daba paso a sus vivencias como lo hemos estado leyendo se publicó en 1971 en Buenos Aires podemos preguntarnos qué fue lo que llevó a José María Arguedas a esta decisión difícil tarea puesto que sabemos que en el suicidio intervienen muchos factores podemos hablar quién sabe de una predisposición innata en esta persona sobre la cual influyó la temprana muerte de su madre el alejamiento del padre los supuestos traumas sexuales que él reveló mucho tiempo después el fracaso de su matrimonio el no haber tenido hijos etcétera pero nunca podremos decir a ciencia cierta lo que sucedió no siento temor mi sangre está alcanzando las estrellas los astros son mi sangre muchas gracias muchas gracias doctor Santiago Estuki vamos a invitar al doctor Ricardo Iván Álvarez Carrasco usted le hace la presentación doctor Estuki gracias doctor Morales el doctor Iván Álvarez Carrasco es médico cirujano especialista en patología patología clínica jefe de inmunología del Instituto Nacional Materno Perinatal miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica miembro de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina prosecretario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina autor de 13 libros y más de 30 artículos en revistas indexadas sobre historia de la medicina numismática y biomedicina el doctor Álvarez nos va a hablar sobre Hipólito Unanue y las Cortes de Cádiz adelante doctor Álvarez tiene usted 30 minutos ¿me escuchan? sí está muy bien ve en exposición ve en exposición por favor correcto Ricardo ya correcto entonces comentamos muy buenas tardes noches en primer lugar agradezco a los organizadores del evento por haberme invitado a dar la exposición Hipólito Unanue en las Cortes de Cádiz en el año 1808 el emperador francés Napoleón I invadía España el 25 de septiembre de 1808 en medio de esta guerra se constituyó la Junta Suprema Central para gobernar España en nombre del rey Fernando VII dicha junta convocó a las Cortes mediante el Real Decreto del 29 de enero de 1810 ese mismo día la Junta se disolvió y sus poderes fueron transferidos al Consejo de Regencia de España e Indias que se estableció en la isla de León Cádiz manteniendo la convocatoria a la elección de las Cortes que inicialmente se integraron en tres estamentos la nobleza el clero y el estado llano pero los liberales lograron que se formara un solo cuerpo legislativo en aquella ocasión también se acordó la elección de representantes de los dominios de América y Asia sin embargo había dos grandes inconvenientes para esta para esta elección primero que gran parte de España estaba en poder de los franceses lo que hacía inviable realizar las elecciones en esa parte del territorio y la segunda es que dada la distancia era prácticamente imposible que los diputados americanos llegaran a tiempo para la apertura de las Cortes en tal circunstancia se debió recurrir a los denominados diputados suplentes que fueron nombrados entre las personas originarias de las distintas circunscripciones españolas que residían en la zona no ocupada de España particularmente en Cádiz quienes actuarían hasta la llegada de los titulares los cuales fueron nominados en elecciones indirectas fueron elegidos por los llamados electores que eran nombrados por un determinado número de personajes de cada localidad por tanto el sufragio no fue universal el 19 de septiembre de 1810 se instaló la junta de electores presidida por José Pablo Valiente en el convento de los reverendos padres descalzos de la isla de León que eligió a los 30 diputados suplentes de ultramar 28 de América y 2 por las Filipinas entre estos hubo 5 diputados electos por el Perú estos diputados suplentes peruanos fueron Dionisio Inca Yupanqui Vicente Morales Duárez Ramón Olaguer Antonio Suazo y Blasos Tolaza Este último fue el único ausente durante la sesión inaugural pero se incorporó posteriormente el 12 de noviembre de 1810 Las cortes iniciaron sus actividades el 24 de septiembre de 1810 siendo electo como su primer presidente Ramón Lázaro de Dow Las reuniones de estas cortes se llevaron a cabo con breves interrupciones hasta el 10 de mayo de 1814 pudiendo diferenciarse claramente tres periodos aquí vale vamos a prestar atención a estos periodos porque aquí vamos a ver en qué parte debía participar un año la primera que fue la más importante fueron las llamadas cortes generales y extraordinarias que se llevaron a cabo entre el 24 de septiembre de 1810 hasta septiembre de 1813 es en estas cortes generales extraordinarias que Vicente Morales Duárez peruano como hemos visto fue elegido presidente y ejerció dicho cargo entre el 24 de marzo y el 12 de abril de 1812 en que falleció inesperadamente aquí vemos un óleo de don Vicente Morales Duárez de la cuadra que falleció ejerciendo la presidencia de las cortes de Cádiz en 1812 dichas cortes aprobaron la llamada constitución política de la monarquía española también conocida como la constitución de Cádiz la segunda parte de estas cortes fueron la llamada primera legislatura ordinaria entre el 25 de septiembre de 1813 y el 12 de febrero de 1814 es para esta legislatura que es electo don Hipólito Návez la tercera y última parte de la legislatura de la corte fue la llamada segunda legislatura ordinaria que ocurrió desde marzo hasta mayo de 1814 en abril de aquel año había concluido la guerra con la victoria sobre los franceses que permitió entronizar a Fernando VII y el rey apenas fue entronizado el 4 de mayo de 1814 dictaba el real decreto que derogó la constitución de Cádiz reimplantó la monarquía absoluta y suprimió las cortes durante las cortes generales se fueron incorporando diputados titulares del Perú ya que es una larga lista no voy a mencionarlo pero hubo una cantidad importante de delegados o diputados peruanos electos que fueron yendo hacia España sin embargo aunque los suplentes solo debían permanecer hasta la incorporación de los titulares continuaron ejerciendo sus funciones después de ello por lo que la representación americana fue haciéndose más numerosa vamos a hablar ahora en específico de la elección de José Hipólito Unánue y Pavón conocida la invasión napoleónica en Lima Unánue continuó siendo fiel al régimen monárquico ocupando la cátedra de prima medicina y el protomedicato en uso de este último cargo le correspondió organizar una colecta para reunir fondos para sostener la campaña militar en la península ibérica el 18 de marzo de 1812 las cortes ordenaron la jura de la constitución en todos los territorios españoles es así como el 3 de octubre el cabildo de Lima cumplió la orden y luego hizo lo propio en el resto del país en el capítulo quinto de dicha constitución se establecía la forma en que las juntas electorales de las provincias de ultramar debían elegir a los diputados en las legislaturas ordinales en el Perú ello ocurrió en momentos muy disímiles y sin conexión entre sí al punto que hasta el día de hoy no se tiene consenso sobre la identidad y número de los electos para las asambleas de 1813 y 1814 sin embargo se tiene probancia que concurrieron varios diputados peruanos cuyos nombres sería largo de explicar pero ahí tienen los tienen por ahí pero otros curiosamente fueron electos pero llegaron tarde o no viajaron a España y eso ¿por qué? porque como vamos a ver más adelante ciertas autoridades virreinales no tenían mucho agrado por las cortes de Cádiz pensaban que eso era demasiado liberal por tanto pusieron una serie de trabas entre ellas no pagarles las dietas para poder viajar a varios diputados electos un arma como sabemos era natural del puerto de Arica que por entonces pertenecía a la intendencia de Arequipa y por tanto debía ser electo por dicha circunscripción el 4 de octubre de 1813 se reunieron en la casa consistorial de Arequipa con ese propósito y con bastante tardanza el teniente coronel José Gabriel Moscoso gobernador intendente de Arequipa y los electores de la jurisdicción del partido de Arequipa Arica Moquegua Cayoma y con de suyos no estuvo presente el elector de Cámaná porque esa plaza estaba vacante en ese momento Unanue obtuvo cuatro votos ante sus oponentes que fueron Domingo Tristán y Mariano Ureta que consiguieron un voto cada uno de ellos siendo pues electo diputado por esta provincia para las cortes ordinarias que van a celebrarse y que hoy estarán ya principiadas como mencioné una elección bastante tarde esta demora como hemos mencionado anteriormente se debía a que hubo una gran oposición de ciertas autoridades como las de Cusco Arequipa y Puno que en algunos casos negaron las dietas para los diputados que habiendo sido electos no pudieron viajar por falta de recursos económicos un detalle importante de esta elección no hay evidencia que Unanue haya presentado su candidatura sin embargo fue electo frente a candidatos que si estaban presentes eran naturales de Arequipa y pertenecían a familias locales prominentes si bien es cierto formalmente se elegía a un diputado sin embargo en la práctica se buscaba un representante que pudiese gestionar exitosamente las gracias o disposiciones reales y Unanue era considerado un sabio con muy buenas relaciones en la corte virreinal y a través de ella con personajes de la corte madrileña al día siguiente a su elección el coronel Moscoso firmó un documento que le comunicaba su elección como diputado titular por Arequipa en ese momento Unanue se hallaba en su hacienda San Juan de Arona de Cañete y el 25 de octubre de 1813 escribió una carta expresando su agradecimiento al cabildo de Arequipa además confirió un poder a Josep Menó para recibir en su nombre los seis mil pesos para los gastos de viaje y dos mil pesos para las dietas previo pago de una fianza que le sería de vuelta en cuanto llegara a Cádiz y remitiera el documento que certificaba la posición efectiva de la diputación antes de su partida Unanue recibe una serie de encargos la diputación provincial de Lima encabezada por el virrey Fernando Abascal emite un oficio que dirigía a la regencia donde daba cuenta de los importantes méritos de Unanue por su parte el obispo de Arequipa Luis Gonzaga de la Encina le escribía instrucciones para solicitar una serie de rentas y prebendas igualmente el ayuntamiento de Arequipa le solicitó el establecimiento de una universidad pura audiencia provincial y diversas gracias en virtud a su fidelidad con la corona Unanue parte del Callao en abril de 1814 bastante tarde como vemos y llega a Cádiz en julio de aquel año lo interesante es que como habíamos mencionado cuando llegue Unanue ya se había dictado el real decreto del 4 de mayo de 1814 por el cual se reimplantó la monarquía absoluta y se suprimieron las cortes por tanto Unanue no tuvo ninguna participación parlamentaria y tampoco firmó la constitución de 1812 entonces la pregunta que cae por su propia cuenta ¿qué hizo Unanue en España? la estadía de Unanue en aquel lugar no fue estéril alcanzó varios logros primero y el más importante probablemente gestionó ante Fernando VII la expedición de la Real Cédula del 9 de mayo de 1815 que concedía la licencia para la fundación del Real Colegio de Medicina y de San Fernando que a partir de ese momento comenzó a llevar este nombre además en esta Real Cédula se le concedían rentas para poder sostener el plantel y se nombraba Unanue como médico de su Real Cámara la renta que se daba a través de esta Real Cédula era una corrida anual de toros que le proveería 1500 pesos y durante años este dinero le fue muy importante para el sostenimiento de San Fernando con los años esta corrida fue conocida como la de San Fernando perduró hasta los últimos lustros del siglo XX cuando muy pocos recordaban que había sido un logro de Unanue el monarca también quiso otorgarle el título de Marqués del Sol que fue rehusado por el sabio pero lo que se aceptó fue el obsequio de un óleo de la Virgen de la Asunción que a su regreso colocó en la capilla de su hacienda de San Juan de Arona igualmente su estadía en España le permitió rescatar el legado de la Andaguro ¿qué cosa era el legado de la Andaguro? era una herencia que incluía las ocho corridas anuales en la plaza de Toros de Hacho cuatro haciendas de Cañete San Juan de Arona Pepián Gómez y Cerro Blanco y una casa solariega y otras propiedades en Lima el dueño de todo esto era don Agustín Leocadio de la Andaguro y Belsunce que antes de partir a Europa hizo su testamento declarando heredero universal a su tío llamado Juan José de Belsunce y Salazar Dicho testamento establecía que si el heredero heredero universal fallecía pasaría a serlo de la mitad del legado Hipólito Unano y Matías de la Red Lamentablemente Matías de la Red también falleció Bueno el dos de enero de mil ochocientos la Andaguro confirió a Unano un poder para que hiciera efectiva su última voluntad en caso que faltara su tío que era el heredero universal Luego de ello Landaguro partió a Europa y nunca más regresó al Perú Lamentablemente en mil ochocientos uno fallecía en la ciudad de Lima su tío que era el heredero universal de dicho legado A partir de esa fecha Unano se convirtió en el asentista de la plaza de H Desgraciadamente en mil ochocientos nueve la Andaguro cayó en desgracia siendo acusado de prestar ayuda a los franceses durante la guerra con España Eso provocó que la herencia de la familia de la Andaguro fuera secuestrada por la corona Incluso cuando viaja Unano a España poco después de su llegada conoce de la muerte de la Andaguro su antiguo pupilo y amigo ocurría el 4 de julio de mil ochocientos catorce en un condado de Londres Inglaterra El veintiséis de septiembre de mil ochocientos quince por real cédula se liberaba del secuestro los bienes de Agustín Leocado de la Andaguro pero no toda la felicidad el rey Fernando VII conocido por ser un ser taimado ser con dobleces dio esta real cédula a cambio que se le dieran quinientos mil reales de vellón o veinticinco mil pesos fuertes que en nombre y memoria del defunto le serían donados entre comillas voluntariamente para las urgencias del estado además un año consiguió una serie de beneficios para el cabildo y el espado de Lima igualmente aprovechó su estancia en Madrid para publicar la segunda edición de su libro observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados en especial el hombre recordemos que la primera edición de este libro se había impreso en Lima en 1806 siendo publicada en la real imprenta de los huérfanos finalmente durante su estancia en Europa se le pintó una pequeña miniatura sobre una lámina de marfil que es una de las dos imágenes que se conocen hasta el día de hoy que se pintaron a un año en vida la otra se hizo años después y fue el óleo pintado por José Gil de Castro conocido como el pintor de los libertadores todas las demás imágenes que conocemos no son hechas en vida de un año solamente esas dos se conocen un año regresó a la ciudad de Lima en 1816 y aunque logró gran parte de sus objetivos quedó desolucionado por el destino de las cortes de Cádiz y su constitución liberal en el Perú por entonces reinaba nuevamente el más férreo absolutivo el 16 de agosto de 1816 un año abría el testamento del andaburo ante el escribano Jerónimo Villafuerte el 14 de noviembre de aquel año se realizaba la tasación de los bienes del legado del andaburo luego de lo cual se concluyó que las deudas y obligaciones fueron superiores al valor de las posiciones documentos y dinero del legado había entonces que rematar los bienes para cumplir con los acreedores y herederos fue así como en 1817 un año cedía los derechos de asentista de la plaza de hecho a los pisos de pobres de Lima se acordó que fuera por un precio de 70 mil pesos pero de estos 70 mil solamente le dieron 15 mil los 55 mil restantes pendientes de pago y que en teoría estaban garantizados por las hipotecas solo fueron abonados parcialmente dentro de los plazos señalados igualmente aquel año se vendían en las haciendas del Valle de Cañete que ya son las cuatro mencionadas que se tasaron en poco más de 245 mil pesos el 14 de junio de ese año se presentó al remate un solo postor llamado José Saldívar quien pagó el íntegro de la suma de la tasación el 4 de agosto del mismo año el señor Saldívar reconocía ante el escribano Jerónimo Víafuerte que actuó en nombre del doctor Hipólito Hernández traspasándole el íntegro de las propiedades puede la pena mencionar que un nieto de don Hipólito Hernández Pedro Pasoldán y un ano adoptó el nombre de Juan Darona en el recuerdo de la hacienda familiar la casa de la calle de Lechubal que debía que era la casa solariega que de la familia Landa Budo también debía rematarse junto con el resto de viernes esta casa por si acaso todavía existe está en Girón Guayaga y solamente mantiene la fachada por dentro se ha tumbado totalmente y es un local de comercio de parafernalia de fiestas infantiles incluso en la fachada principal hace años hasta la década del noventa había una placa que recordaba que allí había vivido Hipólito Nave que duró muy poco porque como saben el bronce es muy bien considerado como metal de venta y fue arrancada y desapareció para siempre bueno esta casa que debió ser rematada junto con el resto de bienes no se pudo hacer porque hubo una feroz oposición del primer marqués de Montemira don Pedro José de Sárate Navia Bolán quien argumentaba que dicha casa era de su propiedad debido al incumplimiento del pago del audemio en ventas anteriores a sus antepasados hubo pues que llegara a un acuerdo y en el año 1822 se pudo vender esa casa y el único postor que se presentó fue Miguel Tenorio que pagó algo más de 23 mil pesos este individuo igualmente había actuado por encargo de un año el 8 de septiembre de 1820 la expedición libertadora del general José San Martín desembarcaba en la bahía de Paracas un año continuó siendo un legal súbdito incluso luego de la llegada de dicha expedición libertadora participó incluso como representante del rey Pesuala en la conferencia de Miraflores entre septiembre y octubre de 1820 estos acontecimientos le hicieron entender a un año que la guerra tenía un fin inevitable nos conduciría indefectiblemente la independencia por tanto debía olvidar sus esperanzas de reforma y un nuevo pacto colonial que acariciaba desde 1812 haciendo uso de su gran capacidad para comprender y adaptarse a la realidad decidió servir al nuevo régimen al que entregó su sabiduría y conocimientos en bien del Perú independiente infinitas gracias por su paciencia y a la amable audiencia muchas gracias gracias por su exposición doctor Álvarez vamos a pasar a continuación a la siguiente que se titula cultura y medicina en la independencia del Perú y va a estar a cargo del doctor Jorge Alfredo Cárdenas Arena Cárdenas es profesor emérico de la Universidad Nacional de Trujillo y tiene el grado de doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le damos la palabra entonces al doctor Cárdenas doctor Cárdenas usted tiene usted la palabra cuenta con 30 minutos para su exposición adelante muy bien muchas gracias por la presentación pero además quiero felicitar por el 28 de julio a todos los médicos asistentes y a todos los médicos en general de nuestra asociación me da permiso para entrar de nuestra asociación y a todos los médicos Dime el compartir, por favor ¿Puedo subir su presentación, doctor? Dime el compartir, por favor Compartir el diálogo Tiene la opción de compartir Debe abrir su presentación primero, doctor Está compartiéndole la pantalla No puedo decir que la ley no está bien ¿Está bien? Salen mis primeras palabras de agradecimiento A mis alumnos que han participado En la búsqueda eficazmente En la investigación bibliográfica Muchas gracias Vamos a ocuparnos hoy De la independencia del Perú Fue un proceso realmente extraordinario Pero fue un proceso que duró muchos años No solamente es el festejo y la celebración El 28 de julio Sino que tenemos que recordar Los antecedentes que son sumamente importantes Para esto Que influyeron fundamentalmente En la preparación de la independencia Entonces vamos a clasificar como factores Que influyeron en la independencia del Perú Primero La aparición en el siglo XVIII De las teorías políticos liberales En Europa apareció esta cuestión Porque los partidarios del siglo XVIII Del despotismo ilustrado Que estaba conformado por prácticamente Todos los reyes de Europa Permitieron la creación del Real Colegio de San Fernando Y sobre todo Lo más importante La edición del diario El Mercurio Peruano Por la sociedad amante del país Pero una de las cosas que influyeron notablemente En la independencia Fue la independencia de los Estados Unidos De Norteamérica Que el 4 de julio de 1776 Las 13 colones ingleses Describieron el acta Registrado por Tomás Jefferson Vamos a ir viendo Como en el Perú En el Virgenato del Perú Comenzaron las influencias De alumnos sembradores de ideas Como el padre Toribio Rodríguez de Mendoza Que con su sabe conducción Del Real Convictorio de San Carlos Que fue el eje fundamental En donde se comenzó a crear las ideas Crea en el alumnado La mística del liberalismo Don José de la Riva Güero Que en 1810 Sostuvo públicamente Que los intereses de la península Son diametralmente opuestos A las del Perú Ayudó a liberar a su patria Del yugo extranjero Don José Vaquíjano y Carrillo Como presidente de la Sociedad Amante del País Fundó la revista Mercurio Peruano El órgano más importante Para la independencia Pero también tenemos que recordar A Manuel Lorenzo Vidaurre Que fue desterrado del Perú Por su peligrosa elocuencia En el puerto de Cádiz Publica su obra Plan del Perú Donde ya se habla De la libertad fundamentalmente La aparición de la publicación En el Mercurio Peruano Donde colaboraron hombres de la época Como Hipólito Unanue El creador De muchísimas cosas en el Perú Iba a afirmar El sentimiento patriótico Que habría de llevar a la revolución Y aquí tenemos Una página Del Mercurio Peruano Fundamentalmente Pero también Hubieron En el siglo XVIII Las rebeliones Como la de Don José Vaquíjano y Carrillo La de Juan Pablo de Vizcardo Y Guzmán Que plantean Con lucidez Por primera vez En el Nuevo Mundo La idea de la autonomía Como único camino Para las colonias españolas Del continente Realmente maravilloso Y extraordinario Pero Ocurrieron Las más importantes Rebeliones Como la del cacique De Pisaque En junio de 1780 Y la del cacique José Gabriel Condor Canqui Tupac Amaro II En el Cusco En noviembre de 1780 Esta última Tiene una repercusión continental Y fue precursora De los grandes movimientos americanos Que sobrevendrían Treinta años Más adelante Desde ese tiempo El virrey Sobre todo El virrey abascal Combatió Los movimientos revolucionarios Sofocándolos duramente Las insurrecciones De Aguilar Valde Sela Payardele Las sobrevaciones De Huamanga Y Ivánuco Y la importante Rebelión De Mateo Pumacagua Cacique de Chincheros Prepararon El advenimiento De los ejércitos Independientes Cuyos caudillos Sabían Que el Virenato del Perú Era el centro Del poderío Político Militar Y económico Español Y que sería necesaria La conjunción De todas las fuerzas libertadoras En el Perú Para dar la independencia De toda América Como que fue Lo que sucedió Posteriormente Pero dentro De los factores externos Tenemos que recordar La influencia Ideológica De la Ilustración La independencia De los Estados Unidos La revolución francesa En 1789 La expulsión De los jesuitas En 1767 La crisis De la monarquía española Y sobre todo La invasión Napoleónica De España La guerra Que contribuyó Notablemente Pero Los actos De la revolución francesa Fueron realmente Extraordinariamente Aceptados Vemos como Dentro de los factores Internos Tenemos que recordar El malestar social De criollos Y las élites Sobre todo La élite De indígenas O curacas Después La crítica Anticolonial Ya la gente Tenía una realidad De que La colonia Era El hibernato Eran prácticamente Anticolonialistas Sus pensamientos Como Los movimientos De los precursores Reformistas Los separatistas Los reformistas Que eran Dos grupos Completamente opuestos Pero Con un mismo Objetivo final Las rebeliones Y las conspiraciones Del siglo XIX Que influyeron Notablemente Tenemos que Recordar A los precursores Fueron 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 Todos aquellos Personajes De amplia visión Por José Gabriel Y José Gabriel Contor Juan Pablo Vizcaro De Guzmán Y Francisco Miranda Un venezolano Que participó De todas las actividades Del sembrador De ideas Los separatistas Y la difusión Y la difusión De las actividades De las actividades De los panfletos Que se editaban En el mercurio peruano Fundamentalmente Toribio Rodríguez De Mendoza Nació en Chachapoyes En 1750 Y murió en Lima En 1825 Estudió en Trujillo Y luego En la Universidad De San Marcos Donde se graduó De doctor en Teología Fue profesor Vicerrector Y rector En 1788 Del convictorio De San Carlos El sitio Más importante En donde Se crearon Todas las ideas De la independencia Don José Vaquejano Y Carrillo Nació en Lima En 1571 Y murió en Sevilla En 1817 Miembro de la élite limeña Doctor Leyes Fue oidor De la audiencia De Lima Miembro del Consejo De Estado Enseñó en San Marcos El pensamiento Ilustrado Colaborador En el mercurio peruano Fundamentalmente Fue otro De los precursores De la independencia Por sus ideas Que se desarramaban Por todo el país Y por todo el continente Prácticamente Juan Pablo Vizcar De Guzmán Nació en Pampalcó De Caracipa En 1748 Y murió en Londres En 1798 Fue un sacerdote Extraordinariamente Inteligente Y extraordinariamente Pamfletista Jesuita Intelectual Abandonó el Perú En 1767 Al ser expulsado Junto con su orden Desde España Pero llegamos A don José Gabriel Condor Canqui El 19 de mayo De 1642 Nació en Tinta Y falleció Ejecutado El 18 de mayo De 1781 En Cusco Pero su familia Es también Sumamente importante Pues lo ayudaron En todas las ideas Y las profesiones Y los actos Para la independencia Del Perú Doña Micaela Bastidas De Puyukawa Que fue su esposa Y sus hijos Hipólito Mariano Y Fernando Que fueron Partícipes De todo un momento Crucial En la historia Del Perú El 18 de marzo De 1881 En la plaza De armas Del Cusco Tupac Amaru Fue obligado Tal y como señalaba Las sentencias A presenciar La ejecución De toda su familia Que era llamada Una muerte psicológica Realmente Sumamente cruel Pero luego Le cortaron la lenda Se le intentó Descapitar Vivo Atándolo A cada una De las extremidades De las sendas Caballos De manera Infractuosa Con el que fue Decapitarlo Como este hombre Era realmente Excepcionalmente fuerte Fue imposible Matarlo De esta manera Por lo que ordenaron Su decapitación Su cabeza Fue colocada En la lanza Y exhibida En Cusco y Tinta Sus brazos En Tungazuca Y Carabaya Y sus piernas En Levitaca Y Santa Rosa Hasta la provincia De Chumbilcas Como vemos En la pintura Esta Realmente Fue una muerte Realmente Muy cruel Para un hombre Realmente Extraordinario Finalmente El levantamiento Del Cusco En 1814 Fue el más importante Por su envergadura Y sobre todo Por involucrar La ciudad más importante Que era el Cusco Fundamentalmente Mateo Pumacagua Otro de los más importantes Miembros Gran parte Se debe A la acción Liberada Por los hermanos Vicente Y José Angulo Gabriel Béjar Manuel Hurtado Y el clérigo José Díaz Feijó Miembros De la clase media Criolla Y mestiza Educada Y letrada Se rebelaron En contra De la audiencia Del Cusco Al no acatar La constitución Liberal De 1812 Y por implantar Un régimen Absolutamente Absolutista Que limitaba Sus derechos Realmente Y sumamente Importante El recuerdo De estos Héroes Realmente Importantes Para hacer Una pequeña Resenia histórica Tendríamos que dar Unos pasitos Atrás En la historia De como Cuando llegaron Los españoles A la isla del gallo Según El propio Pizarro Desembarcó En Tumbes En mayo De 1532 Pero los historiadores Como Valdizán Sostienen Que no vinieron Médicos Ni cirujanos En compañía De Pizarro Otro historiador Eguiguren Refiere Que los primeros Médicos cirujanos Que llegaron Fueron Hernando de Sepúlveda Protomédico Y Sebastián Pérez De Morales Bachiller Otro historiador Lastres En 1535 Dice Llegó con Almagro Los bachilleres Marín Y Enrique Y del gusto Otro historiador Revela Un barbero Que acompañaba A Pizarro Que se llamaba Francisco López Viendo En el Virgenato El 12 de mayo De 1551 Se creó Por Real Cédula La Real y Pontificia Universidad Mayor De San Marcos En la ciudad De Lima Que comenzó A funcionar En 1553 En el convento De Santo Domingo Siendo Los primeros cursos Los primeros cursos que se dictaron Fueron de teología y artes Pero también se crearon Los estudios generales De la ciudad de los reyes Las primeras clases En el convento De Santo Domingo En 1553 Vemos pues Como Hernando de Sepúlveda El primer médico español Que vino al Perú Gradado en Salamanca Radicó en Santo Domingo Fue médico de Cámara de Pizarro Y funda La enfermería En el rincón de Santo Domingo Que ya está funcionando En el compañero Hasta 1549 Y se funda El Real Hospital de Santa Clara Con el artesco baile El primer título De silenciado romancista Dado en Lima La fecha de agosto En 1537 A Francisco Sánchez A Juan Santa La piedra Por el médico De su magistral de España Que le nombra Como primer cirujano Latinoamericano Algunos revolucionarios Perseguidos Se conspiraba abiertamente En la sociedad Amante del país Y en la institución De medicina De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Atrechos eminentes Como Gutiagudo Moreno Tudela Tafur Y otros Mantienen incendida La llama de la libertad Vemos que en 1790 Los intelectuales Fundan la sociedad De la muerte De la muerte Fundamentalmente Fundamentalmente En base A la sociedad De Hipólito Unano Que son El 2 de enero 1791 Publica en el Mercurio Perano Mucha medicina Y su medicina Todos fueron Los precursores De la medicina Fundamentalmente Como El 2 de enero Y Gregorio Moreno Y Gregorio Moreno Y su público Unano Dirigió La medicina En la escuela De San Fernando Estableciendo De la seguridad De la plata En 1791 Junto a otros Priollos Publicó En el Mercurio Perano Órgano Difusor Del grupo Sociedad Amantes del País Y una pintura Muy importante Y la actual Facultad de Medicina Que trata De la medicina Que se mantiene Muchísimo tiempo San Fernando En el Colegio De Medicina Y se unió De San Fernando En el Colegio Se transformó En 1821 En el Colegio De la Independencia ¿Por qué? Porque ahí fue La intersección De los altos Y fundamentalmente Porque En Lima Hubieron Los padres De la decisión Ideológica El Convijero De San Carlos En el Colegio De Medicina De San Fernando El Oratorio De San Felipe Los abogados De Lima El clero Que incluía Un círculo De españoles Pero con ideas Libertarias El Mercurio Es el órgano Más importante En el círculo De Ribagüero De Ribagüero De Ribagüero Donde ya se está preparando Todas las sillas Asombradas Y todas las reposiciones De la independencia Vemos cómo Vamos a ver apareciendo La forma de la independencia Participación Participación múltiple De médicos En las etapas Corporatorias En 1818 Las conspiraciones En 1819 En 1910 Las del Convijero De San Carlos Del Colegio De San Fernando Esta libertadora Que comienzo Que comienzo En 1813 El de Hipólito Unano Y el Colegio De San Fernando En la independencia La junta De las vacunas De los padres De Lombo Y el Colegio De la derrota Y aceptan La independencia De Perú Concibiendo A retirarse Fundamentalmente Del Perú Vistores peruanos Peruanos Son los que Luchas Y múltiples Actos Actos De Lucha De la independencia De los que Encontrándose En la bahía De Paracas En las operaciones Militares Dirigidas A fortalecer Su posición Y principalmente Conseguir La derrota Moral Y Política Del Grupo Escolar El 26 De octubre De 2020 Andenó La Bahía De Paracas En un balón Pasó por la callada Alguien Y creando esperanzas En el 14 De la bahía Y eventualmente En Guaura Vemos como En la bahía Uno de los Los importantes Historadores Dice Cuando Seba San Martín Estuvo en la bahía Con gran parte De su ejército Estimulada Por el Comunismo Ingeniería Y otras Enfermedades Tropicales En la bahía De la bahía De la bahía En el 14 En sus haciendas De este tiempo Pero Seguimos Con los sembradores De ideas Ya comienzan A actuar Profesores Y alumnos De San Marcos Jugaron Un rol Muy importante En la difusión De las ideas Libertarias Repartieron Manuscritos El diario El diario El diario secreto Que se editaba En el mercurio Peruano Se construyeron Enlaces Entre las tropas Libertarias Y las patriotas Locales Colocaron A más de 10 personas Muchos de ellos Signaron El acta De la independencia De la escuela De medicina De San Fernando Con los éxitos De los andes El cuerpo médico Estaba formado Con Fabricio Zapata Que era médico Peruano Y Diego Padresen Inglés Sufrieron Al llegar En el Perú Las ocho Padres Y que era Marilla Fundamentalmente Y así Tenemos Muchísimos Médicos Como el doctor Ramón Morales Que manda La segunda compañía De la columna Independencia Que fue organizada Por los estudiantes De medicina El médico Del hospital Santana El médico Del servicio De sin departamento El doctor De crónica médica Y del El doctor médico Fundador De la cátedra De clínica De obstetricia ¿Por qué? Porque en ese tiempo La escuela De obstetricia Estaba En cargo De la facultad De la enseñanza De la obstetricia Tomaba los exámenes Y se otorgaba Los títulos Fundamentalmente Pero ahora Ahora Se habla De uno de los médicos Tal vez más importantes Del Perú El hombre Que desde Muy joven Comenzó a ser Panfletista Es decir A dedicarse A hacer Panfletes En contra De los españoles Esa Que también Viva una De relaciones Con los españoles Con los jefes De la colonia Pero él Hipólito Unón Centrado En el avance De la salud Pública Trató De establecer La vacunación Contra la viruela Y creó El primer sistema De alcantarillado Por esfuerzos Sanitarios Trazó Un programa De docencia Que denominó Cuadro de Sinóptico En el cual Fueron las ideas Más avanzadas Para la enseñanza De la medicina En este En este momento Pero también Tenemos A un gran colaborador Directo De UNAM Y fue El doctor Miguel Tafur Porque fue Realmente Un continuador De la luminosa El luminoso camino Que había dejado UNAM Excelente clínico Maestro de juventudes E iniciador De la medicina legal En nuestro país Inaugura La nueva morgue De Lima En 1918 Miguel Tafur Escribió Un párrafo Realmente Que vale la pena Repetir Y ojalá Pudemos enseñarlo Constantemente A los futuros médicos La enseñanza De la medicina Decía Miguel Tafur Más que la de todas Las ciencias Requiere en el maestro Un feliz Conjunto De conocimientos De prudencia De prendas Personales Y de pericia De que no goza El común De los profesores Es preciso Que haya crecido Se haya formado Y envejecido Instruyendo a la juventud En una palabra No todo el que ha conseguido El título de médico Puede dictar Un curso de medicina Pero Fue el hecho Más importante De esta Gran etapa De Perú Que el marqués De Torretagle Intendente De Turjillo Declara la independencia De esta ciudad Del 29 de diciembre De 1820 Acontecimientos Que influyen Notablemente En la independencia De Lambayeque También en diciembre Otras ciudades Declararon su independencia El 4 y 7 de enero Piura y Tumbes Guano con Mainas Con que consolidaron Todo el norte En el proceso revolucionario Ahora trataremos De recordar Algunos hechos De la MSP Y la república Por ejemplo El médico Avilés Introdujo El uso de las vacunas Se funda En 1808 Por Abascal El Real Colegio De Medicina y Cirugía De San Fernando La gesta libertadora En 1821 El 29 de julio De 1821 El personal Del tribunal Del protomedicado Juró ante el protomédico Miguel Tafuro En presencia Del doctor Francisco De Botti Examinador de cirugía Firmaron el acta Avilés Salas Acosta Valder De la Rosa Y Faustinos Este tribunal Se reconoció Como protomedicado General Del estado peruano Vemos pues como El 29 de julio Todo el colegio médico Actual En ese tipo De protomedicado Juró Ante Miguel Tafur Como se dice Porque Miguel Tafur En ese tiempo Era catedrático De vísperas Director del colegio Y protomedicado Director de San Marcos Y publicó Varios libros Su colección Opus Comum Pensamiento médico Del medio siglo XIX En ese tiempo De 1822 Se instala El congreso Constituyente Presidido Por Javier De Luna Pizarro Director Del Real Colegio De medicina Y cirugía Y ocho médicos De diputación Como Laureano Lara Cirujano mayor Del ejército Juan Ceballos Cirujano de primera clase Juan Castañeda Profesor de cirugía Esteban Naila Moscoso Hipólito Unánule Paredes Peset Y Pademonte Todos estos Tuvieron la oportunidad De firmar La constitución En donde La independencia Del Perú Y prácticamente La independencia De Sudamérica Se había conquistado Con la realización De lo del Perú En 1833 Apareció En el Mercurio Peruano Que era un Órgano oficial El título No más Proto Medicatos En el que Se exponía El lamentable Atraso En el que Habían llegado A esta institución Se plantea La necesidad De crear Una facultad De medicina La que tenía Por objeto Dirigir Y regularizar La instrucción Médica En 1843 Valdés Protométrico General De la República Informa De este lamentable Atraso E indica Que es producto Por la falta De buenos Profesores Y de bien Dotados Laboratorios Vemos pues Como El rol Del Colegio De Medicina Y San Fernando Seguía En actividad El rector Don Ignacio Mayer Los profesores Y alumnos Concurrentes Vestidos Severamente Pronunciaron La siguiente Fórmula Juramos Adiós Y a la patria Sostener Y defender Con nuestra Opinión Personal Y propiedades La independencia Del Perú Del gobierno Español Y de cualquier Otra denominación Extranjera Si así Lo hiciéramos Dios Nos ayude Y si no Él y la patria Nos lo demandarán Las universidades Posteriormente Recibieron A los dos Libertadores El 18 De enero De 1822 Recibió A don José San Martín En la capilla Que era El anfiteatro Fundamental El 3 De junio De 1926 La universidad Recibió A libertador Simón Bolívar Por otro lado Debemos recordar Que Bolívar Uno de sus tantos Cambios Cambió el nombre De colegio De San Fernando Al de colegio De la independencia Pues que No solamente Hubo un cambio Político Y Del Perú Sino también Un cambio revolucionario En la educación médica Y lo realizó Hipólito Unánue A que indudables méritos Pero sobre todo A su tesón Se debe el primer Plan de estudios médicos Del Perú Su enorme empeño En formar El semillero De destacados Profesionales médicos Peruanos Lo califican Indiscutiblemente Como maestro De la medicina En Perú Su encomienda Y labor Da paso A las modificaciones De la enseñanza Que años más tarde Produciría La influencia Y también Moderna Pero esta vez Parisina Es decir Francesa De Cayetana Heredia Que se promueve El sentimiento De perfección De los jóvenes Cayetana Heredia Nació El 5 de agosto De 1797 Su temprana pasión Por el estudio Lo llevó A viajar A Lima Al lado De un sacerdote Franciscano Con quien Emprendió Gramática Elemental Elementos De latín Matemáticas Y doctrinas Y doctrinas Cristianas Envió Y mantuvo Pero lo más Importante Son sus actitudes Y sus compromisos Envió Y mantuvo A sus discípulos A quienes llamaba Hijos A Europa Para perfeccionar Y actualizar Conocimientos Y contribuir Así Al establecimiento De la facultad De medicina El real colegio De medicina Y cirugía De san fernando Había nacido Instalado En la plaza De santana En edificación Unida al hospital De san andrés Lo tuvo como maestro Excelente anatomista Puede desempeñarse Después como cirujano Realmente importantísimo El 30 de julio De 1821 Se funda El colegio De la independencia Antes real Colegio De medicina Y cirugía De san fernando Cuyo rector Fue Cayetano Heredia Quien impulsó La modernización De la medicina De acuerdo A los adelantos De la Europa De ese entonces Corre principios Del siglo XIX Y al igual Que en otras partes Del mundo Los vientos De libertad Acompañan A un general Argentino Empecinado En conseguir La independencia De los virreinatos Sudamericanos Partiendo Desde Mendoza Argentina En enero De 1817 Luego de varios Intentos Derrota A los ejércitos Realistas Logrando La independencia De Chile Poco después Con su llegada Al Pacífico Abrió la posibilidad Inminente De desembarcar En los territorios Del norte Más aún Con la defensa Marítima Realista Golpeada Por la flota Rebelde Al mando Del inglés Tomás Cochrane Es así Que desembarca En Paracas Junto a 4.000 Hombres Entre argentinos Y chilenos Y anunciando Y anunciando La libertad De los negros Esclavos Que se unieran Al movimiento Contaba ya Con sus primeros Aliados peruanos Sin embargo No contó En Lima Con el apoyo Que esperaba Por lo que Se traslada Estratégicamente A Huacho En la costa norte Acelerando Un proceso Que hubiese tomado Más tiempo Nacer En los corazones Peruanos Las ansias De libertad Y el patriotismo Sobre todo En los territorios Del norte Denominados En aquel entonces Como la Intendencia De Trujillo A cuya Primera autoridad El marqués De Torre Tagle El general San Martín Enviaría Una misiva Es así Que habiendo Comprendido La importancia Y lo decisivo Del momento Torre Tagle Proclama La independencia De Trujillo Un 29 de diciembre De 1812 Convirtiéndonos En el bastión Decisivo Para la libertad De nuestra patria Desde este momento Y por la voluntad Unánime Del pueblo Trujillo Es libre Pongo nuestro destino Y el del pueblo Bajo la protección Del cielo Viva la patria Viva la independencia Se unieron A la causa Tumbes Piura Lambayeque Cajamarca Chachapoyas Guamachuco Jaén Y Mainas El aporte Inicial De Trujillo A la independencia Fue con más De 13 mil Hombres Dinero en efectivo Oro Plata Y joyas Algunas donadas Y otras Por obligación De ciudadanos Hacendados Y cofradías Religiosas Aportes Aportes que se registraron Y custodiaron En el tesoro Público De Trujillo Está hecho Una tercera parte Del Perú Acaba de iniciar Una gesta Que terminará Por convertirnos En un país Libre Y es aquí mismo En estas tierras Que valerosos hombres Contribuyeron Con su sangre Y sus ideas A que esto Fuera posible Hombres como José Faustino Sánchez Carrión El primer hombre Libre del Perú E ideólogo De la República Nacido en Guamachuco Quien con su talento Pluma Y visión Para servir Aportó No solo A la causa De la independencia Sino al progreso De la nación En la creación De la primera universidad La corte de justicia La organización Del congreso Y la redacción De la primera Constitución Del Perú Toribio Rodríguez De Mendoza Nacido en Chachapoyas Y que difundió Desde la iglesia Y el convictorio De San Carlos Y San Marcelo Los ideales libertarios El mariscal Luis José De Orbegoso Y Moncada Acaudalado Hacendado Tuscano Que abandonó Su fortuna Y comodidades A favor De una patria Libre Contribuyendo Con sus rentas A los gastos Del ejército Libertador Y luego Desempeñando Una valiosa Labor política En Trujillo Y el Perú Estos ilustres Trujillanos Junto a muchos Otros Conocidos Y anónimos Hicieron posible La llegada Del glorioso Día De nuestra libertad El Perú Es desde este momento Libre e independiente Por la voluntad General De los pueblos Y por la justicia De su causa Que Dios defiende Viva la patria Viva la libertad Viva la independencia Si Trujillo No hubiera declarado La independencia Hubiésemos tenido Que emprender Una amarga retirada El Perú Le debe su independencia A Trujillo El sábado 28 de julio De 1821 En solemne ceremonia Llana de jubile Y fervicencia Patriótica Desde un tabladillo Acondicionado En la plaza de armas De la ciudad de Lima El libertador El libertador Don José San Martín Enarbolando El nuevo Pabellón estandarte Pátero Blanco y rojo Proclamó la independencia De Perú Pronunciando Las siguientes palabras El Perú Es desde este momento Libre e independiente Por la voluntad general De los pueblos Y por la justicia De su causa Que Dios defiende Viva la patria Viva la libertad Viva la independencia Hemos visto Y reseñado Y hecho el recuerdo De algunas cosas importantes Algunos datos importantes En esta historia De la medicina En el Perú Y sobre todo En la historia De la independencia De Perú Muchas gracias Doctor Cárdenas Por su exposición Vamos a pasar ahora A la siguiente presentación Titulada Avances en genética Y sus dilemas éticos Que va a estar a cargo Del doctor Wilfredo Quesada Y Parraguir Doctor Buenas noches Muchas gracias Por compartir Para esta pantalla Para la presentación Y puede usted Subir su presentación ¿Lo ven? ¿Se puede ver? Ya Correcto Gracias Muy amables Buenas noches Gracias Gracias por la chance Que me dan De conversar con ustedes Sobre un tema Que creo que es importante Como son avances En genética Y dilemas éticos La importancia La importancia Pues de la ética De la bioética De las ciencias Es fundamental Para saber Quiénes somos De dónde venimos Y hacia dónde vamos La reflexión La reflexión filosófica Sobre la ciencia La tecnología Y la tecnociencia Cobran hoy en día Pues una importancia Una importancia mayúscula En virtud de que la vida social Y el acontecer de la historia Dependen cada vez Del impulso del poder Tecnocientífico Y empezamos Esta charla La iniciamos En abril De 1953 Cuando Francis Crick Y James Watson Descubren La estructura De la molécula De ADN Habían descubierto El secreto De la vida ¿No? Esto fue publicado En la revista Nature Nature En el cual Ustedes van a ver Allí Cómo sugieren Esta estructura Está rodeada Por cuatro elementos O cuatro letras Fundamentales Adenina, timina Guanina, citosina ¿No? Que son Que son La copia del ADN ¿No? Y que Transfiere la información De materia viva Y de cómo funcionan Cómo funcionamos Como seres Es así Después Año más tarde ¿No? Francis Crick Continúa Y publica Lo que se va a llamar El dogma El dogma De la De la biología Molecular De cómo El ADN Se va a replicar Cómo se transcribe En ARN Y cómo se traduce En proteínas Que dan La estructura Y función A la célula Esas células Se agrupan En tejidos Dan Conforman Órganos Y a nosotros Como organismos ¿No? Esto Con esto Se publica Lo que va a ser El código genético Y el código genético Tiene 64 combinaciones De tripletes De nucleótidos De tres letras Y son los que van a dar Los 20 aminoácidos Que teníamos En el organismo Ya en 1975 Freyder Sanger Freyder Sanger Postuló dos veces La premio Nobel Y lo ganó En el año En 1975 Inglaterra Inventa Lo que va a ser El método De la secuenciación Del ADN Y dio nucleótidos Ficticios Como por ejemplo Acá GAA ¿No? AC AC Estos son nucleótidos Ficticios Técnica Que cada vez Fue desarrollándose Y con mayor Rapidez Este más o menos Lo que tenemos ¿No? Como el El origen de la vida ¿No? Todo está En el núcleo De la célula En un núcleo Donde está el genoma El genoma está Este genoma Está enrollado En los cromosomas Y una parte Del cromosoma Forma el gen ¿No? Este gen Que se transcribe En ARN Después en proteínas ¿No? Las proteínas Contienen estas funciones Importantes Que para las células Y para todo El organismo Continuamos después ¿No? Ya Con los años En el año 90 Comienza pues Lo que se va a llamar El proyecto Genoma Humano Y esto se inicia Con la secuenciación Del primer Gen Genoma Humano O sea El primer gen Del homo Del hombre humano Del homo sapiens ¿No? Y esto va a publicarse Primero en la revista Nature Y en la revista Science Que son las revistas Más importantes En este momento En el mundo Siempre lo han sido ¿No? Esto se publica En el año 2001 Miren Ya han pasado 11 años Posteriormente Se hace Un ideograma El ideograma Del código genético Este ideograma Tiene alrededor De 3.000 millones De pares Nucleótidos Es decir 6.000 millones De nucleótidos Que contienen En las letritas Que son Adenina Que están Empaquetados En 23 pares De cromosomas De cada célula ¿No? Entonces Como decía Los estudios Duraron más de 10 años Del año 90 Al 2001 En que se hace El primer borrador De trabajo De esta secuenciación Genética Y para demostrar Que en ese momento Se hablaba Que teníamos Más de 100.000 Genes No es así Tenemos más o menos Entre 20.000 A 25.000 Genes ¿No? Y esto nos hace Semejante A la cantidad De genes Que tienen El ratón O que tienen El chimpancé Por ejemplo Y lo que queremos Decir Es que somos Un mamífero Más ¿No? Y si queremos Agrupar Este código Genético En hojitas Más o menos Tienen Una altura De 100 metros O que contienen Alrededor de 150 megabytes Siguiente ¿No? Seguimos Con los avances En genética Y se publica Ya En Nature Por ejemplo Se publica En Code ¿No? Esto Sigue disparando Cada vez más Proyectos ¿No? Se secuencia Ya el genoma Tenían el libro De todo el genoma Pero no sabían Cómo leerlo ¿No? Y entonces Se produce Este Esta comunicación En Code En Code Es Encyclopedia Of The Nine Elements Donde van a catalogar Todos los elementos Que contiene Del ADN Y esto va a terminar En el año 2012 2012 ¿No? En que se ve Que el 80% De nuestro genoma Tiene funcionalidad Bioquímica Y no Como se pensaba Que era el 2% Que El 2% Funcionaba Y que el resto Era ADN Basura No es así ¿No? Se empieza a estudiar Después En otro proyecto La secuenciación Del genoma humano Primero toman A mil personas Después a 2.500 personas Para demostrar ¿Qué? No Que nos hace Distintos Uno de otros Y que Que nos hace Susceptibles A las enfermedades Y para decir En esto Concluyan Que somos En 99.9% Idénticos En cuanto a Nuestros genes Y que nos diferencia Un 0.1% ¿No? Ese 0.1% Equivale Entre 3 A 5 millones De letritas De letritas Esa es la diferencia Y después Hecho esto Ya nos proyectamos Más o menos Al año Entre el año 2012 En 2015 En que Tenemos que hacer Medicina personalizada ¿Qué significa esto? Hemos pasado Del año 2001 ¿No? Al año 2015 En el año 2001 Costaba hacerse La secuenciación Genética Alrededor de 300 millones De dólares En el año 2015 La secuenciación Genética Nos cuesta Alrededor de Mil dólares Pero se considera Que en el año 2025 Esto va a Costar 10 dólares Y podremos Hacernos Todas Esa secuenciación Genética Por 10 dólares Esto nos permite ¿Qué? Hacer una medicina De precisión Hacer una medicina Personalizada Hacer una medicina De prevención Y una medicina De participación ¿Qué es lo que Significa esto? La medicina Personalizada Nos permite Pasar de una medicina Reacción ¿No? De reacción De una medicina Que donde Curamos Hacemos diagnósticos Si tenemos la enfermedad A una medicina De prevención A una medicina De sano Para que no Enfermarnos ¿No? En las universidades Nos enseñaron A hacer curativos A hacer buenos diagnósticos No Tenemos que hacer Medicina preventiva Tenemos que Mejorar las capacidades De diagnóstico Tenemos que Hacer la mejor Selección De tratamientos Y de los tratamientos Más convenientes Evitar reacciones adversas A fármacos Y tratamientos Y mejorar La calidad De vida De los pacientes Eso es Esa es Esa es Nuestra adhesión ¿Por qué? Porque un mismo fármaco No funciona igual En cada ser ¿No? Esto hace Que cambie El paradigma De una medicina Tradicional Que es la que estamos Haciendo hasta ahora A pesar de todo esto En nuestras unidades A una medicina De una medicina Que es Usa un medicamento Para todos Para toda una enfermedad A una medicina En que cada uno Es un individuo Es una persona Es única Porque nuestro Es nuestro Es único ¿No? Y voy a poner Como ejemplo Por ejemplo Tenemos el cáncer De mama Por ejemplo Si yo tengo un gen Que en este cáncer De mama Que tenga el BRCA1 No tengo la posibilidad De hacer ocho veces Más cáncer de mama ¿No? Porque este gen El BRCA1 Está asociado Pues a este tipo De cáncer Si yo tengo Por ejemplo Este gen El APC ¿No? Tengo 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 una Predisposición Para hacer Veinte veces más Cáncer de colon Entonces Esto significa Prevención Prevenir ¿No? Entonces yo tengo Que visitar Al médico Para no Realizar O no Desarrollar Esta enfermedad En el otro lado Nos vamos A curar ¿No? Si yo tengo Un problema Cardiovascular Tengo un problema De falla cardíaca O victus ¿Qué nos recomiendan? Anticoagulantes Anticoagulantes ¿Qué significa? Licuar la sangre ¿No? ¿Y cómo licúo la sangre? Dando cintrón O warfarina ¿No? Entonces yo tengo Que ajustar la dosis ¿Y cómo la estamos Haciendo? Ajustando la dosis A mano Manualmente En un estudio En Estados Unidos Se demostró En el año 2014 Que se puede reducir En 17 mil Muertes Cada año Debido al mal Uso Falta de ajuste Dosis Eso nos pasa En nuestro medio A nosotros ¿Eso qué significó? Tenemos que hacer Medicina de precisión Y esta medicina De precisión En la situación Actual Tenemos que estudiar El genoma De cada uno De nosotros ¿No? Por ejemplo Estos son los 10 medicamentos Estos son los 10 medicamentos Más vendidos En Estados Unidos ¿No? Los 10 medicamentos Más vendidos En Estados Unidos ¿Y qué significa? Esos medicamentos No están beneficiando Al paciente Por ejemplo De Nexium De 10 personas Solamente uno Se beneficia Que es el Eso me pasó Y así sucesivamente Ustedes van a ver Cómo no beneficiamos Es igual ¿No? Cuando hacemos Genética y terapia personalizada Imagínense Para una hipertensión Solamente Que no hace efecto En un 10 a 30% Y así sucesivamente ¿No? No estamos haciendo Una buena medicina Si no hacemos Secuenciación genética Y para esto Se crea una plataforma Computacional De genomas Esto lo hizo En Argentina Este Patricio Yankalevich ¿No? En que Se toma una muestra De sangre De diferentes personas ¿No? Esto se genera Una base de datos Esto genera información La información Genera conocimientos Esto genera saliduría ¿No? Y tenemos Ya un informe Un informe Que este informe Con secuenciación genética Lo va a utilizar El médico ¿No? Seguimos ¿No? Y esto Esta plataforma ¿Para qué También ha servido? ¿No? ¿Cuáles son Los posibles Usos De esta plataforma? Por ejemplo Usamos en cáncer Si tenemos Si nos hacemos Una secuenciación Y tomamos Una muestra De tejido De cáncer Vamos a hacer El diagnóstico Más seguro De cáncer ¿No? Y para ver Qué tipo de tratamiento Le vamos a dar En cáncer No como ahora Que a cualquier Tipo de cáncer Le damos Lo mismo Intoxicamos Al paciente ¿No? Se usa También esta Plataforma Para hacer El diagnóstico Prenatal Invasivo Tomando una muestra De la sangre De la mamá Podemos hacer Un diagnóstico Del bebé Que está En el vientre Creciendo en el vientre También podemos Hacer evaluación De recién nacidos Hay pacientes Recién nacidos Que ingresan A la unidad De terapia intensiva Y no sabemos Por qué ¿No? El diagnóstico Para hacerlo Demora más de Cuatro a seis meses Imagínense Con la secuenciación Lo podríamos hacer En menos De dos días También Esta utilización De esta plataforma ¿No? Se ha hecho En comunidades Susceptibles ¿No? De planeamiento familiar Y fertilización Asistida Por ejemplo Por ejemplo ¿No? En la comunidad Judía Es la que sí Por ejemplo De dos padres Que son portadores De una anomalía genética Uno de los cuatro hijos Van a tener La chance De hacer la enfermedad ¿No? Todo eso se puede prever También Se puede hacer Diagnóstico De enfermedades raras ¿No? Enfermedades raras Por ejemplo Enfermedades congénitas raras El diagnóstico Demora hasta cinco Seis años Para hacer un diagnóstico De enfermedad Con la secuenciación genética Lo haríamos En horas o días También El monitoreo De brotes patógenos De los hospitales ¿No? El problema Que tenemos Con los hospitales Son las infecciones Intrahospitalarias Podríamos hacer Podríamos hacer El diagnóstico Frecuente De este tipo Y controlar Este tipo De bacterias patógenas En los hospitales También En farmacogenómica Podemos usar Se estratifica Una población ¿No? Para ver Quienes pueden tomar Determinado Tipo de fármacos Y quienes no Y a qué dosis Y también Se puede hacer El estudio Consecuenciación De microbioma Intestinal ¿No? Esto ya fue demostrado Porque nosotros Tenemos una buena cantidad Entre más o menos Dos a cuatro kilos De bacterias En el organismo Que son necesarias Para nosotros ¿No? Y que podríamos Detectarlo fácilmente Cuando se vuelven patógenas ¿No? Y podríamos combatir La infección Fácilmente Son bacterias La mayoría Viven en el intestino ¿Qué significó esto? Esto significó Que tenemos Una gran oportunidad De cómo tratar Todo esto Esta oportunidad Se lanza Por ejemplo En el año 2020 El año pasado ¿No? El premio Nobel Que le dan en química A Emanuel Charpentier Y a Jennifer Dona De Estados Unidos La rubia ¿No? Es por crear Una nueva técnica De cómo cortar A nivel de los genes Los genes Que están malos ¿No? Eso fue En el año 2016 Acá está Francis Mojica Postuló A premio Nobel Por medicina No ganó El premio Nobel Y esta vez Lo han dejado De lado Él hizo El estudio Biológico De 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 este De este tipo De herramienta Que se está Usando Ahora ¿No? Todavía está En fase De ejecución Experimental ¿No? Seguimos ¿No? Esta es la tecnología ¿No? La Cómo se hace La técnica La edición Genómica Cómo uno puede intervenir En diferentes sitios De los genes Cortar lo que está malo Y hacer pegamento Corta-pega Se llama esto ¿No? También podemos Haber una serie De alteraciones Que se dan Que se dan Por ejemplo Hay genes Que predisponen A tener Una 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 Depresión Hay genes Que nos dicen A qué edad Voy a tener Canas ¿No? Con la secuenciación Podemos saber Todo esto ¿No? También Hay genes Que nos dicen Si vamos a ser Infieles O no A nuestra pareja Hay genes Que van a demostrar En el análisis Que se hagan Cuáles Quienes son Nuestros ancestros De dónde venimos ¿No? Eso es importante ¿No? ¿Por qué? Porque ahora Hay mucha genética Se hace Una big data Que es la información De análisis Masivo ¿No? Y que pueden predecir Por ejemplo Qué tipo de películas Nos recomiendan A través de la informática Que Con quién Te vas a casar Y esto está Inclusive En nuestra Lo tenemos a disposición En nuestra computadora ¿No? Y nos van a dar Los datos más exactos Para no tener Fracasos matrimoniales Por ejemplo ¿No? Ahora Esto nos ha creado Un problema moral De mejoramiento humano ¿No? Siempre nosotros Estamos El bien Entre Funcionamos Entre lo que es el bien Y lo que es el mal Que son dos estados Muy diferentes En que cada uno De nosotros Podemos elegir Estar No estamos Siempre En un equilibrio Es como estar Entre lo que es salud Y como está Lo que es la enfermedad Que tenemos Equilibrar bien Para no enfermarnos No venenos Y permanecer en salud Este problema Refiere pues A las controversias Tanto morales Surgen Hay médicas Técnicas Y en general Normativas Que surgen A partir de la modificación Y transformación Del cuerpo humano Mediante la intervención Biomédica Y tecnocientífica Que en aras De mejorarlo Optimizarlo Y perfeccionarlo Extendiendo Su vida Y aumentando Sus capacidades físicas E intelectuales Esto ha generado Pues una serie De problemas Que algunos Lo llaman dilemas ¿No? ¿No? Ahora Sí Pueden haber Algunos problemas Sí Como lo que se llama Discriminación genética Esto tiene sus riesgos Por ejemplo Si yo me hago La secuenciación genética Y me sube La prima de salud Por seguro Porque Por lo menos ¿No? Por lo menos En algunos países Como Estados Unidos Esto no sucederá Que le suban la prima Para obtener Alguna Algún padecimiento En su En su genética Pero sí Afecta sí Lo que es el seguro De vida Porque Y esto es ilegal Ilegal porque tiene Variantes genéticas A enfermedades Cuya esperanza De vida Disminuye ¿No? La esperanza de vida Por ejemplo En el año 1800 Era de 25 años En esta época En el 2020 El año de esperanza de vida En el Perú Está en alrededor De 75 76 años ¿No? Una diferencia De 4 años A 5 años Entre hombre y mujer Bien Entonces Con esto Si yo tengo Un seguro de vida Que me da Un seguro de salud Una prima de salud Que tengo que pagar Lo voy a hacer Pero si tengo Un seguro de vida Que no me permita pagar Eso es una discriminación Entonces Debo concluir Con todo esto Para decirle ¿Es posible Clonar Y fabricar Y fabricar Seres humanos Resistentes A los virus? Como vemos Si es posible ¿No? Y esto se ha hecho Se puede clonar Cualquier cosa Si se tiene El ADN De un ancestro Por ejemplo Se puede clonar Actualmente Todo Todo tipo de cosas Se puede clonar Hasta la momia Juanita Si yo tengo Su ADN Se ha clonado Ya Lo que es Por ejemplo Dentro De los mamuts Por ejemplo Se coge Se coge Una célula De mamuts Que murió Hace muchos años Y se implanta Un elefante El regreso Del hombre De las cavernas O los dinosaurios Se puede hacer Se puede clonar Hasta Se dice En ciencias Hasta 60.000 años Atrás ¿No? O sea Podemos clonar A un hombre Del nuevo Neerlandal Por ejemplo ¿No? Y a escala Microfópica Se ha creado También Vía sintética Esto ya lo hicieron ¿No? Crainventer Por ejemplo Es uno De los que Trabajó en esto Ha creado Una bacteria Esa bacteria Ha puesto Su nombre Y apellido ¿No? Su email ¿No? Hay bacterias Que detectan Alcénico Sí En agua potable Esto se ha hecho ¿No? Ahí se crea Una capa ¿No? Crean vacunas Sintéticas Como se ha hecho Actualmente ¿No? Vacunas sintéticas Cogiendo el ARN ¿No? Y combustible Y el ADN También ¿No? Y combustible En diésel También se puede creer ¿No? Una capa De bacterias En un arenal Crean Lo que es Petróleo Se puede hacer Depósitos Con combustibles Producidos Por microorganismos Sintéticos Se hace Todo eso ¿No? Se pueden Los fármacos Clásicos Tienen Los días Contados Porque ahora Se hace Farmacogenómica Farmacogenética Inclusive No ustedes Van a España Pueden comprarse Una tarjeta Con todos sus datos Y ahí En esa tarjeta Le van a referir Qué tipo de medicamentos Puede tomar Qué tipo de medicamentos Son alérgicos Son alérgicos Y a qué dosis Todavía ¿No? Eso 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 Lo han hecho En España Están Ya en la cuarta edición Se hace Terapia Cegular De enfermedades Modificada Modificada Por ingeniería Genética Esto lo estamos Viendo ¿No? Se está Haciendo Esto ¿No? Tenemos Diferente Tipos De enfermedades Como la Alzheimer Por ejemplo ¿No? La Alzheimer Tiene Más de 80 nucleótidos O sea De 600 Nucleótidos Que tiene 80 nucleótidos Se conocen Pero uno No sabe A qué tipo De nucleótidos Estamos tratando ¿No? Eso es Lo que hace La medicina Tradicional La mutación O uso De género Garantizará La longevidad Y otro Tratamiento Del envejecimiento Sí Eso También se está Haciendo ¿No? Se está Cuando uno Envejece Los brazos Del tedrómeno Disminuyen ¿No? Esto se ha Mejorado Con el uso De pelomerasa Por ejemplo ¿No? Se ha Rejuvenecido A mucha gente Que está En estudio No lo hacen En Estados Unidos Pero sí En Colombia Por ejemplo ¿No? ¿Qué pasaría Si se cambia El código genético De tal forma De vida En la tierra? No Eso ya es otra cosa ¿No? No se puede No se puede ¿No? Aunque se quisiera Sí lo pueden hacer Pero no No nos permite Nuestra razón Nuestro conocimiento ¿No? Son los procesos biológicos Más complicados De los que conocemos ¿Sí? Son bien complicados ¿No? Y cada vez Se estudia más Cada día Cada día Se estudian Los fenómenos Bioquímicos ¿No? Que se dan La idea De cambiar El genoma humano Es posible Es posible Pero nunca Vamos a ser perfectos No se puede Buscar la perfección Y por eso Se puede jugar A ser Dios No Eso Eso No Dios es único Y no 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 estamos En esa altura Como reflexión final Podemos decir Que la sociedad Tiene que promover En el mundo En la investigación Y la ciencia Valores y principios Fundamentales ¿No? Valores de responsabilidad Y dentro de ellos Los derechos humanos Vale para todo hombre La ciencia Ofrece a la humanidad Un número creciente De descubrimientos Cada Nueva frontera Conquistada Abre nuevas posibilidades Orientar todo este cúmulo De saberes Depende de la ética De la En nuestro caso De la bioética Nosotros No basta Con enseñar En las universidades Lo que es posible hacer Sino lo que es Correcto Hacer Es respecto al hombre Desde que inicia Su existencia Como cigoto Hasta que muere Debe ser El criterio De discernimiento Fundamental Para juzgar Las acciones Fuera de Ese respeto O eran Darse descubrimientos Importantes Pero será más Lo que se pierda No vale la pena Vivir en un mundo Técnicamente perfecto Y éticamente Inhumano No vale Como lo que es Gataka En la película Gataka Que es una película Artificial Que no se va a dar Y con esto He terminado Y acá pongo dos fotos Para que vean Esta es Sofía Sofía Es un robot Es un robot Uf Que puede Bailar Hablar Caminar Con ustedes Y dar La mejor La mejor impresión Hablar en cinco Seis idiomas Como si nada Ella es Angelina Jolie Y Angelina Jolie Es la que Tuvo a los 43 años ¿No? En el año 2013 Se realizó Doble mastectomía Doble mastectomía Porque llegaba El gen BRAC1 ¿No? Y tenía el 87% De ser cáncer de mama Además tenía el 50% De ser cáncer de ovario Y se hizo la cirugía De ovarios No cáncer de mama Y cáncer de ovarios Bueno Eso es todo Muchas gracias Y si hay preguntas Estoy para Vuestra consideración Muchas gracias Por su presentación Doctor Pesada Vamos a pasar A la última exposición Del día de hoy De la jornada De hoy 27 de julio Que está a cargo Del doctor Uriel García Cáceres El doctor Uriel García Cáceres Es conocido Por todos nosotros Él Nació en el Cusco En 1922 Estudió en el Colegio Nacional De Ciencias De 1929 Al 39 Obtuvo el título De bachiller en Ciencias Por la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Es médico cirujano Con un título En el American Board Of Pathology De la Universidad De Cincinnati Ohio Profesor principal De patología En la Universidad Nacional Mayor De San Marcos En la Universidad En la Universidad Peruana Cayetana Heredia Y en la John Hopkins De Baltimore Tiene 32 trabajos De patología En revistas De circulación Internacional Fue ministro De salud De 1970 A 1972 Ha tenido numerosos Trabajos De historia De la medicina Universal Y peruana Fue miembro fundador De la Asociación Peruana De Anatomía Patológica Miembro De la Academia Nacional De Medicina Y de la Academia Peruana De Historia Y tiene libros Como Juan del Valle Y Caviedes Cronista De la Medicina La Magia De Unanue Las Aventuras De Jairan Bingham Loor A Daniel Alcides Carrión Y otros Es para nosotros Entonces Un honor Presentar al doctor Uriel García Adelante doctor Tiene usted la palabra Parece que no se encuentra Todavía el doctor Presente Estuvo hace un momento Pero Vamos a esperar un momento A que se conecte El doctor Uriel García Como dije Estaba hace un momento Pero en este Ahora no lo encuentro Si hubiera alguna pregunta Vente Mientras Nos contactamos Con el doctor Uriel García Hay alguna Pregunta O comentario O comentario Del público Respecto a todas Las exposiciones Anteriores Doctor Wellington Chumbe Adelante Muchísimas gracias Obviamente un saludo Por el bicentenario De nuestra independencia Y voy a agradecer Muchísimo A propósito De la última presentación Del doctor Wilfredo Quezada Y la lámina Que nos ha presentado De la robótica En general Y aquella De una actriz Muy famosa Que Padecía de cáncer Padece de cáncer Genéticamente Determinado Y quisiera Que a propósito De ese caso En particular Pudiéramos Reflexionar En especial Respecto Al rol De las instituciones Y la investigación En Perú Han habido Estas situaciones Motivadoras Y me permitiría Alguna reflexión Invitarlo Alguna reflexión Al doctor Sánchez Hurtado En relación Al rol De los hospitales Públicos En la actualidad En el Perú Y si ya ingresa Con gusto Le cederé El uso De la palabra Porque le corresponde A él Y dentro De esas reflexiones Respecto al rol De los hospitales En el Perú Públicos A los expositores Que Ya forman Parte De nuestra organización Que mencionaron Las posibilidades Del tratamiento En el síndrome De ojo seco Ojo seco Los seguros Públicos Y sus posibilidades El rol De salud En la situación Actual Y camino Al tricentenario ¿Cuál debiera ser En el Perú? Sabemos que En estos dos últimos Años A propósito En estos Año y medio Que estamos viviendo En pandemia Muchos Estamos Haciendo el trabajo Remoto Van a incrementarse Los casos De síndrome De ojo seco Cuál es el rol De los hospitales De la seguridad Social Dado que ellos Concentran Solo el 25% De la población Económicamente Activa Y finalmente Abusando Tal vez De De La posición Que pudieran Tener Los otros Expositores Agradecerles Muchísimo Plantearnos Una reflexión Hacerla vívida En el rol De la historia Como ciencia Para el avance De las instituciones Y este ingreso Al Bicentenario De la mejor manera Muchas gracias Doctor Stucchi Por haberme dado El uso de la palabra Y El saludo A nuestro presidente Doctor Horacio Gracias Doctor Chumbe Tal vez El doctor Quezada Quisiera hacer Algún comentario Sí Bueno Gracias Doctor Es importante Nere presente Como decía Las universidades Las universidades Hasta ahora Nos han enseñado A ser curativos Hacer buenos diagnósticos Buenos tratamientos Pero ahora no es así Ahora tenemos que hacer Medicina predictiva Tenemos que adelantarnos Tenemos que A la que está sano Tenerlo sano No No esperar Que se enferme Y una de las ideas Esto Para que no se enferme Es hacer Secuenciación genética Esto todavía No se hace En nuestro país Y esto ya Tiene tiempo En Estados Unidos Por ejemplo Uno va a California A Silicon Valley Y le hacen Su intervención Por 800 dólares Ahora debe estar Menos 500 dólares ¿No? Y lo primero Que sale ahí ¿Cuánto tiempo Va a vivir? ¿A qué edad Se va a morir? Es lo primero Que sale Y después Le salen Todas las posibles Enfermedades Que va a tener Entonces para que No desarrolle Esas enfermedades Hay que hacer Medicina de prevención ¿No? En un caso Fue una niña Por ejemplo Fue una pareja ¿No? A dar a luz Y cuando nació La niña Le hicieron Secuenciación genética Y en la secuenciación genética El médico le dijo La niña va a morir A los 31 años Pero para que no se muera No Hay que hacer Medicina predictiva Preventiva Y eso se puede hacer En la secuenciación genética Salen todos los genes Por ejemplo Para cáncer de mama Hay más de 20 genes Para cáncer de mama Entonces ¿A qué tipo de gen Estamos tratando? Para cáncer de pulmón Para cáncer de páncreas Hay diferentes tipos de genes Entonces tenemos que saber Qué tipo de gen es Para el tratamiento adecuado Para el tratamiento adecuado Tenemos que hacer Fármaco genómica Si no hacemos fármaco genómica Que eso ya está adelantado Está muy avanzado Sobre todo en España Por ejemplo ¿No? Estamos dando No son medicamentos Por dar medicamentos A muchos medicamentos No le van a hacer efecto Y como he visto En el cuadro de depresión De 10 Solamente a 3 personas Le hace efecto El resto No le está haciendo El resto del paciente No le hace efecto Le estamos haciendo Gastar por gusto Su dinero Estamos haciendo Mala medicina Por eso que Obama En el 2015 Llamó a sus médicos Y les dijo Tenemos que hacer Medicina previsión Y le dio 2 mil millones de dólares Para empezar los estudios Y ya lo están haciendo ¿No? Y la idea es esa ¿No? Tener gente Sana, saludable Que produzca más Que viva mejor Esa es la idea Y por consiguiente Las universidades Tienen que cambiar ¿No? Su modelo de enseñar ¿Algún otro comentario O pregunta Para los expositores No sé si me escuchan Doctor Estudio Me permite Adelante doctor Paico Lo escuchamos Gracias Muy buenas noches Para todos Los asistentes En primer lugar Debo felicitar A todos los ponentes Todas las conferencias Así Interesantes Quisiera hacer Dos preguntas Una para Para el doctor Este Quezada Ya no hay dudas Que la ingeniería Genética La tecnología Médica Ha aumentado La calidad De vida Y es más Ha aumentado El problema De vida Y tampoco No hay dudas De que Nos causa Dilemas ¿No? Éticos Yo le quisiera Pedir a usted Que tiene experiencia Si nos podría Dar algunos tips Para No Estar sumergidos En esa En ese dilema Los mejores tips Que podría hacer Si no se escucha bien Estoy hablando De mi celular ¿Me puedo repetir La pregunta? Sí, cómo no Quisiera saber Si usted nos puede dar Algunos tips Para afrontar A los dilemas Que nos causa Los adelantos De la medicina Algunos tips Bueno Todo 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 adelanto Es bueno Mientras no Haga daño Al cerdo Al cerdo Y lo importante Es Saber convivir Saber convivir Con estos Estos adelantos Pueden ser dañinos Sí, pueden ser dañinos ¿No? Por ejemplo Con esta técnica El Christopher Cas9 Esta técnica Ya se aplica En el año 2012 ¿No? En forma experimental Y en algunos Y en algunas partes En alguna parte En el mundo Se ha hecho esto ¿No? Se hizo en la China Por ejemplo Cuando un conferencista A nivel mundial Un chino Trató a dos hermanitas gemelas ¿No? Que tenían sida A una Trató Y a otra La dejó de lado ¿No? Pero se ve Que a qué nivel Se puede cortar Este Este gen Y después pegar Un gen normal Este Es un poco Difícil hasta ahora Todavía ¿No? Porque pueden haber Este Unos lagos O senos Por donde no Puedan llegar Estos estudios Este Este tipo De tecnología ¿No? La tecnología Es buena Mientras no se abulse ¿No? Nosotros en tecnología Por ejemplo Empezamos en el siglo XIX Siglo XX ¿No? Con la radiografía Por ejemplo ¿No? La radiografía fue buena Porque cuando se hizo El diagnóstico Del tipo de huesos ¿No? Pero ahora En el siglo XXI ¿No? La tecnología Es la tecnología De la informática De la información ¿No? En esta tecnología De la información ¿No? Nosotros tenemos Por ejemplo Nuestro celular El celular que tenemos acá Este celular Más o menos Tiene un millón de veces De más rapidez De información Que nuestro cerebro Entonces tenemos que hacer El buen uso De esta tecnología Y si tenemos Big Data Mejor ¿No? Esto en España Ha sido bien estudiado El Big Data Por ejemplo Yo meto un millón De historias clínicas Sobre Sobre Partos Por ejemplo Partos ¿No? Y si yo tengo Un problema En un parto ¿No? Con alguna paciente Yo voy a mi Big Data A mi computadora Y de ese millón Yo Le informo Tengo esto Estas características Y me da la respuesta De la Big Data ¿No? Usar esto Usar esto Usar esto ¿No? Eso es importante Ahora Lógicamente La vida se ha prolongado Como decía ¿No? En 1800 El promedio de vida A nivel mundial Era 25 años En 1900 El promedio de vida En nuestro medio Era 44 años No pasaba más Hasta 1960 En que digamos 60, 62, 65 años Ahora el promedio de vida En Lima Está alrededor De los 80 años Para hombres Y 85 años Para mujeres Y nos vamos A 100 años Hay poblaciones En el mundo Que ya pasaron Los 100 años Y la proyección Es ir a 120 años Y después a 140 años Eso 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 se estudia En el proyecto Calico California Life Company Lo están estudiando ¿No? Y han mejorado Todo esto Ya hay gente Que vive más de 120 años ¿No? Y esto debido a qué A las mejores condiciones Que se da Pero Para desarrollar La enfermedad El medio ambiente Tiene que ver mucho Sobre esto ¿No? Se ha conectado El doctor Uribe García Muy bien Bueno Ya está entre nosotros El doctor Uriel García Adelante doctor Tiene usted La palabra Bueno Él nos va a hablar Sobre la pandemia Que trajeron Los europeos A América El micro Doctor Doctor García Está apagado Su micrófono Muy buenas noches A todos los colegas Felicitándolos A los A los que me han Antecedido Por sus Muy brillantes Trabajos Yo me voy a ocupar De una cosa Muy simple De cómo Las enfermedades Pueden Especialmente Las epidemias Pueden Intervenir En el curso De la De la historia Hay un primer Ejemplo En 1813 El príncipe De Orange De los Países Bajos Que tenía Una Natural Enemistad Por Por el Dominio Español Porque había sido Los Países Bajos Habían sido Colonia Del 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 gran Imperio De Carlos V Y que Les Contó Les costó Bastante El poder Liberarse De ese De ese Yugo Este Príncipe Organizó Una flota De 17 Barcos De guerra Con Varios Miles De soldados De desembarco Y Atravesó El Atlántico Entró Por el Cabo De Hornos Al Pacífico Con la idea De quitarle A España Todas las Colonias De América Del Sur Especialmente El Perú Y Este 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 Almirante El Almirante Lermit Un francés Que fue Contratado Para esta Empresa Hicieron Agua Lo que se Llamaba Agua Es decir Proveerse De agua En unas islas Portuguesas Que No eran Un Dechado De Higiene Porque era Un mercado De esclavos Africanos Y Parece Seguramente El agua Estaba Contaminada Y El almirante Lermit Y Sus Sus Tropas Un buen número De sus tropas Comenzaron a tener En el viaje Hacia el Atlántico Sur Para el Cabo De Hornos Unas Diarreas Cuando Cuando llegaron Al Al Puerto del Callao Habían Dos Dos Barcos De guerra Españoles Que Fueron Volados En Menos De Diez Minutos Tal Era La potencia De fuego Que tenían Pero Misteriosamente La Esta Flota En lugar De desembarcar En el Callao Se Acoderó En la Isla San Lorenzo Y Que Pasaba Que El Comandante De la De la Flota Y Sus Soldados Y Sus Marineros Tenían Una Epidemia De Diarreas El Almirante Falleció Y Fue Enterrado En la Isla San Lorenzo Y No se No se Pudo De ninguna Manera Completar La Misión Los Sobrevivientes Levantaron Anclas Y se dieron La vuelta Al mundo Por el Océano Pacífico Para llegar Para llegar A su Tierra Ese es Un Ejemplo De Cómo Las Enfermedades Pueden Este Cambiar La Historia Pero Fundamentalmente Hay Una Pregunta Que se Hace Por ejemplo Este Este Historiador William Macnail Profesor De Historia De La Universidad De Chicago En este Este Libro Que es un Clásico De este Tema Que Se llama Plagas Y Gentes Y se Pregunta Cómo Pudieron Dos Puñados De Aventureros Españoles Conquistar Dos Imperios El Azteca Y el Inca Cómo Pudieron Concretamente En Lima Un Puñado De De Españoles Que Los 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 Nativos Muy Pronto Se dieron Cuenta Que Los Caballos Eran Animales Perecibles Muy Pronto Se dieron Cuenta De Que El Estampido De Los Alcambulses No Era Era Más El Ruido Que La Verdadera Este Mortandad Porque Que Podía Producir Porque Para Para Disparar Por Segunda Vez Se Se Pasaban Como 15 O 20 Minutos En Recargar El Arma Y Se Podía Con Con Gran Rapidez Este Dominarlos El 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 De Las Epidemias Que Trajeron Los Los Europeos Américas Las Enfermedades A virus Que Eran Desconocidas Para El Sistema Inmunitario De Los Americanos De Los American Indios Es Un Hecho Perfectamente Conocido Y Documentado Que Por Ejemplo En Estados Unidos Los Peregrinos Del Noreste Que Llegaron Al Noreste De Lo Que Ahora Se Llaman La Región De Nueva Inglaterra Donde Está Cerca De La De La Ciudad De Massachusetts Se Dieron Cuenta Que Cuando Iban A A A Ser Masacrados Les Vino Una Epidemia De Viruela De Gripe Y De Sarampión Y La Y la Primera La 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 Primera Canción O Oración De Gracias De Tenía El Título Que Después Fue Cambiado El Título De Dios Nos Nos Manda La Viruela God Send Smallpox Así Comenzaba La Famosa Canción Que 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 Se Canta El Día De Acción De Gracias De Estados Unidos Precisamente Por Esa Esa Epidemia Y Por Supuesto Cuando Llegaron A Centro América El Comercio Que Había De Nativos Entre Centro América Hacia el Norte Y Hacia el Sur Llegó Al Perú Al Encanato Antes De Que Pizarro Viniese Es Es Un Hecho Que Guamampoma De Ayala Señala Que El Inca Huayna Capa Falleció De Viruelas Y Y Al Verse Al Verse Este Con La Con La Cara Llena De Las Pústulas Horripilantes Que Produce Esta Enfermedad Se Encerró En Una Cueva Para Morir Allí El 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 Conquistadores Como Que Esto Era Una Un Castigo De Dios Por 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 No Tener La 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 Conquista La 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 Conquista De Los De 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 Los Aventureros Españoles Especialmente En Sudamérica Y En El Imperio Incaico Se Debe A Esto Hay Numerosos Este Testimonios Esto Uno Uno Que Sumamente Elocuente Es Una Pintura Que Desafortunadamente Fue Fue Robada Por Alguien Y Que Ahora Pertenece A Un Museo Aledaño A La Ciudad De Buenos Aires En Donde Está La La Virgen María De De Encima De 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 Que Era el Cusco Dicho sea De paso Esa En Esa Pintura Todavía Existen Las Primitivas Edificaciones Todavía No Está La 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 Catedral Del Cusco En El Sito De La Catedral Del Cusco Está La Casa Redonda El Sunturhuasi Y Esa Pintura Es Realmente Valiosa Alguna Vez Debería El Gobierno Pedir Como Un Gesto De Buena Voluntad Que Regresase Al País Ese Testimonio Y Ahí Está La Virgen María Del Cielo Y De Sus Dedos Sus Dedos De Sus Dedos Sale Un Efruvio Que Mata A Los Soldados De Manco Segundo Que Que Por Miles Atacaron Para Incendiar La Casa De Los Españoles Se Ve Se Ve Algún Español Aterrorizado Con Su Arcabús En Esa Pintura Y Eso Ese Es Un Un Testimonio Sumamente Valioso ¿Cómo Pudieron Los 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 Aventureros Pizarro Y Sus Y Sus Soldados Conquistar Un 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 Imperio Con Con Este Tradición Guerrera Como fue Tanto En México Como en el Perú Este Autor Hace Un Un Estudio Precisamente William McNeil Sobre El Hecho De que Las Enfermedades Tienen Un Papel Muy Importante En el Debenir De la Historia Eso Es Todo Lo Que Quería Exponer Y Les Agradezco Por su Atención Muchas Gracias Muchas Gracias Doctor García Por su Presentación Damos Paso Ahora Entonces Nuevamente A la Sección De Comentarios Y Preguntas Para Los Expositores Alguien Quisiera Intervenir Doctor Estuco Me Permite Otra vez Claro Doctor Paico Adelante Ya Doctor Siempre Es un Deleite Escuchar A usted Quisiera Que Por Cortesía Me Responda A las Siguientes Inquietudes Que Tengo Hay Bibliografía Que Dicen Que Los Españoles En Una Guerra Que Tuvieron Con Los Franceses Contaminaron Vino Con Sangre De Leprosos Y Así Ganó Esa Guerra Después Hay otra Bragafía Que Dice Que Los Españoles Vendían Vino Contaminado Con Sangre De Personas Que Habían Tenido Viruela No No Cree Usted Doctor Que No Se Trató De Una Guerra Militar Sino De Una Guerra Biológica Y Que Tal Vez Intencional Mente O No Intencionalmente Los Españoles Trajeron Los Virus Porque ¿Cómo Nos Podemos Explicar Que 66 Españoles Vencieron A un Ejército Por Cortesía ¿Me Puedes Responder? Bueno Puedo Responder Bueno No Tengo No Tengo Datos Concretos De Sobre Esa Esa Posibilidad Si Existen Datos Concretos En Norteamérica En Norteamérica Por Mandato Real Este Obsequiaban Obsequiaban A Los A Las Familias De Las Tribus Indígenas Frazadas Colchones Ropa Estaba Contaminada Con Escamas De Virhuela De Personas Fallecidas Y eso Fue Una Política De Estado Y Está Documentado Eso Si Está Documentado Inclusive Hay Creo Una Película Respecto Eso Por Orden De Su Majestad Británica Era Una Política De Estado En En El Perú No No Recuerdo En Este Momento El Nombre Del Cronista Un Cronista Que Estuvo En En Lo Que Ahora Es Chile En Donde Dice Él Dice Que Que Interesante Como Nuestro Dios A la Sorda Les Manda Unas Enfermedades Desconocidas Para Estos Y Se Van Acabando Y Haciendo Fácil La 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 Toma De Las De 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 Las Ciudades Y Del País ¿Alguna Pregunta Más? Doctor Uriel En La Actual Isla De República Dominicana Antes La Española Uno De Los Viajes De Cristóbal Colón Contaminó Esa Isla Con Viruela Y Se Murieron Una Alta Proporción De Nativos Llamados Taínos ¿Qué Sabe De Eso? Así Es Está Está Registrado Tengo En Mi Archivo Un Un Documento En En Esa Isla Que Estaba Habitada Con Nativos En El Segundo Viaje Encontraron Totalmente Vacía Ya no Había Ni Un Solo Habitante Todos Habían Muerto Inclusive Hay Unos Unos Dibujos Primitivos Mostrando Es Esas Dos Etapas Es Una Cosa Interesante El El Intercambio De Culturas Y De Alimentos Y De Enfermedades Entre Europeos Y Americanos Fue Este Muy Muy Grande Y Eso Está Registrado Por Ejemplo Los Europeos Fueron Contaminados Con La Sífilis La Sífilis Es Originaria De América Y Princesas Y Reyes Murieron En Europa Con En olor De Santidad De Sífilis Eso Y Por Su Vento Los Los Alimentos La Papa Que Hoy Día Es Un Alimento Mundial Y Conocido Y Que Dicho sea De paso China Es En este Momento El País Que Más De Mayor Producción De Papa En el Mundo La Papa El Tomate Fueron Fueron Este En 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 Ese Intercambio Y Los Americanos Se Beneficiaron Con Los Alimentos Cárnicos Que 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 Desconocían Había Muy Pocos Animales Que Pudiesen Producir Este Ganados No No había Ganadería En América Antes De La Llegada De Los Europeos Gracias Doctor García Alíma Tiene Alguna Pregunta Las Gracias De Poder Intercambiar Experiencias Con Tan Estiquidas Personas Dicen Que Los Españoles Trajeron Gatos Perros Gallinas Patos Eh Patos No Patos Es Cabras La otra Variante De patos La 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 Trajeron Los Caballos Las Cabras Y Las Vacas Los Toros Entonces Así Por supuesto Como Dicho Los Los alimentos Cárnicos Fueron Beneficiados En América Por Supuesto Tanto En El Norte Como En El Sur Así Es Y con Esos Animales Vinieron Las Enfermedades También Sí Ratas Ratas A A Ustedes Gracias Muchas Gracias Doctor Uriel A A Ustedes Gracias Muchas Por Este Honor El Honor Es Para Nosotros Muy Bien Bien Doctor Estubio Sí Doctor Estubio Adelante Si está La Doctor Arellana Quisiera hacerle una pregunta. Nosotros hemos tenido oportunidad de usar la membrana amniótica en quemados, pero la hemos usado pues este en casos de urgencia, ¿no? Es un apósito biológico temporal. Ustedes supongo que son operaciones efectivas, ¿cómo la procesan la membrana amniótica? Buenas tardes, sí, este, bueno, nosotros tenemos la membrana amniótica criopreservada, ¿no? También se usa generalmente por urgencias, como les mencionaba, por ejemplo, los casos de quemaduras oculares agudas, en los cuales son grado cinco o seis, y necesitamos de cierta manera regenerar lo más pronto posible el epitelio corneal, entonces, ese procesamiento que mostró el doctor Chunga, que realizamos de la membrana amniótica, lo pasamos a unos medios de preservación, y ahí lo mantenemos bajo congelación hasta que lo necesitamos, ¿no? De una placenta nos sale para varios casos, porque en realidad nosotros usamos pequeños trozos nada más, ¿no? De cinco por cinco, de diez por diez a lo mucho, podemos poner una capa, dos capas, también los lados de la membrana son diferentes, porque nos puede servir como parche, como en el caso de las quemaduras de pie, o también nos puede servir como para regeneración del tejido, en donde ponemos volteada la membrana y colocamos pequeños tejidos de lo que hemos sacado, esa zona limbar que les mencionaba, y ahí podemos regenerar el tejido, o sea, tiene múltiples aplicaciones la membrana amniótica. Yo me, doctora, yo me refería a cómo están seguros que no tiene bacterias, virus, la membrana. No, es que, lo, lo, sí, el doctor Chunga es más experto en eso, hemos hecho lavado y hay antibióticos, todo un pulso. Bueno, sí, primero para decirles que la membrana amniótica para uso para piel en quemado no es la primera opción, ¿no? Se usan tres opciones, la piel humana, que nunca es un trasplante, siempre se usan como apósitos biológicos, la piel de cerdo que la humana tiene once días de, digamos, de uso, la de cerdo de cuatro días y la membrana amniótica es un día nada más. Entonces, usarla no tiene, como que no tiene muchas ventajas, pero todos los preparados biológicos, todos, todos tienen controles microbiológicos, ¿no? Les hacemos los cultivos correspondientes, la evaluación correspondiente para asegurarnos de que ese tejido sea viable, ¿no? Y es más, incluso hasta el mismo medio en que se criopreserva, tiene un indicador de pH. Si este se acidifica, hay un crecimiento bacteriano y se va a cambiar de fucsia a amarillo, por ejemplo, ¿no? O si se alcaliniza mucho, se pone más, más intenso ese color fucsia, ¿no? Entonces, todos los, todos los preparados, lógicamente, que tienen que cumplir las adecuadas normas de calidad correspondientes, ¿no? Y nosotros no lo pensamos para, para uso en quemados. Me sorprendió, me sorprende mucho esto, por ejemplo, nosotros no tenemos unidad de quemado, pero el hospital Almenara nunca nos hace demanda de, de piel humana, ¿no? Entonces, también vamos con respecto a las necesidades de usuarios médicos, ¿no? La doctora Karina Arellano sí usa permanentemente la membrana agnótica porque en ellos sí es, no pueden usar piel, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí, ahí es una diferencia bien notoria en el tipo de uso que se requiere, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No sé si contesté su, 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 su pregunta y incluso a la obtención de la membrana tiene que ir con consentimiento informado. De eso se encarga la doctora, les pide autorización, se les hace despistajes como un donante de, de órganos, por ejemplo, ¿no? Cualquier donante de órganos se le hace un tamizaje inicial de enfermedades infecciosas, ¿no? Después se le hace de funcionabilidad de los órganos y de funcionabilidad de los tejidos. O sea, no es algo al azar ni algo que se hace fortuitamente, no se hace planificado y adecuadamente conservado, ¿no? Se hace criopreserva y no liofilizamos, por ejemplo, porque nosotros tenemos experiencia en tejido óseo que el proceso de liofilización debilita al tejido y el tejido óseo, por ejemplo, el soporte. Ese mismo criterio usamos con membrana amniótica, no la liofilizamos, sino la criopreservamos, ¿no? Y nuestra experiencia grande es más de 30 años criopreservando, ¿no? Por eso es que preferimos utilizar lo que conocemos y no en lo que no tenemos mucha experticia, ¿no? Estamos de acuerdo, doctor, en la... Estamos de acuerdo en la opción, que es la tercera opción. Y no usan células, no usan células porque ahora hay células artificiales, ¿no? Que se usan en quemados, en piel de, en la comadura del... No, nosotros lo que hacemos cuando es para regenerar, la membrana va con su bucar epitelial hacia la parte lesionada y el estroma hacia arriba y ahí se colocan pedacitos muy pequeños de la zona limbar de 3 milímetros, 3 por 3 milímetros y se cortan en 10, 20 pedacitos y se pega, incluso se hace con un pegante pisular y eso bajo la membrana amniótica sirve como de soporte para que esas células donde se encuentran las células madre vuelvan a regenerar, ¿no? Esa es una técnica que se llama FLEP, ¿no? Que es una técnica para, como le digo, para conservar el ojo, o sea, que se saca del otro ojo, del otro ojo sano. O sea, hay múltiples técnicas, pero la membrana sirve muchas veces como vehículo para poner este tipo de células, ¿no? También se hacen ya en cultivos, en cultivos de filtro y todas esas cosas, pero eso todavía no lo hemos hecho porque, bueno, ahí necesitamos tener mucha más infraestructura para poder hacer esas cosas, ¿no? Pero agregando a lo que mencionaba el doctor, hay todo un protocolo para el donante de membrana amniótica, que tanto como criterios generales como criterios obstétricos. Entonces, una paciente que ha tenido un RPM, una ruptura prenatura de membranas, o que ha tenido una infección o algo, por ejemplo, está descartado, ¿no? Sí, hay diversos criterios. Todo eso, una vez que está seleccionado, el donante se pide la autorización. A pesar de que las placentas se eliminan, igual se pide la autorización a la donante y se le hace todo un screening de pruebas serológicas y todo para poder obtener la membrana, ¿no? Y luego ya se procesa y, bueno, es como se usa, pues, ¿no? Para las diferentes patologías. ¿La pre-crancia contraindica el uso? La pre-crancia. No es un criterio absoluto para contraindicar, o sea, porque en la membrana lo que está... Lo que se tiene en cuenta son todos los factores de crecimiento que tienen, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, el amnios no tiene, no tiene eso, tanto no tiene que ver con los vasos, ¿no? Entonces, en ese caso no pasa nada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, doctor Agograzo, si me permite, dos minutos. Sí, Héctor, sí. Para, en condición de secretario, dar lectura a la cuarta sesión para el mes de agosto. Está redactado que tenemos sesión ordinaria para elección del comité electoral. Luego, tenemos conferencistas de incorporación al doctor Alejandro Rosel Ortiz, doctor Santos Padilla Valladares. Conferencias magistrales, doctor Artidoro Cáceres Velázquez, José Luis León Vega, doctora Sonia Elena Morales Ugarte, doctor Eduardo Zárate Cárdenas y doctor Ricardo Álvarez Carrasco. Esto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra, doctora Estuqui? ¿Terminamos? ¿Estamos con la hora? Si no hay más preguntas ni comentarios para los expositores, entonces hemos terminado lo que se refiere a la tercera sesión del Congreso. Muy bien, muchas gracias. Permítame felicitar a los expositores por la variedad de temas. Precisamente, nuestra institución se está caracterizando por la variedad y calidad de temas que estamos tomando. Eso es muy importante. Al mismo tiempo, quiero reiterar mi deseo de que todos tengan unas felices fiestas patrias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Felices patrias. Un abrazo a todos. Un abrazo independentista. Feliz fiesta patrias. Feliz fiesta patrias. Un abrazo para todos. Y que sea un año diferente del ser tricentenario, precisamente. Nos vamos al tercer, al tercer tricentenario. Ah, perdón, bicentenario, tricentenario. Nos vamos a tricentenario. Espero que no se repita eso que decían, último día de lo mismo y mañana de lo mismo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.